En los últimos siglos del séptimo eón, cuando la Narya edificaba a las que por mucho tiempo después serían sus grandes ciudades, un joven e inexperto marinero sintió cierta extraña atracción en una ocasión mientras miraba las olas del mar. Se preguntó si habría una forma de alcanzar Dunlur sin tener que bordear durante meses el reino de Yiga. Había observado en sus travesías que el agua parecía discurrir en vías siempre hacia lo más profundo, quizá en una suerte de corrientes que los barcos no osaban seguir. Con sus palabras elocuentes y su promesa de riqueza, logró convencer a tres riquísimos evintrales de subvencionar una búsqueda siguiendo las corrientes hacia el centro del océano de Domu. La expedición a la cual los evintrales no acudieron, valorando la pérdida de las naves en más de 5.000 arcas cada una. Pasaron los 100 días del mes de la oscuridad. Los cánagros que habían llevado con ellos para abastecerse de huevos y carne habían sido consumidos hacía mucho. La fruta que quedaba se había podrido. Los cereales y quesos cuturaderos habían empezado a crecer moh. Purificando los alimentos que les quedaban, los clérigos a gordo consiguieron mantener con vida más de la mitad de la tripulación, hasta que comenzaron a desalar el agua. Pero finalmente, las corrientes llevaron al joven al objetivo de su curiosidad. En una zona, que calculó que se correspondía al centro del océano, las corrientes parecían converger en una inmensa fosa en depresión. Resultaba hipnótico cómo el agua parecía centrarse en un cono hasta un descomunal abismo, y sin embargo, sin sentir que los barcos fuesen fuertemente empujados. Rodeando aquel terrorífico hoyo, cientos sino miles de formaciones de coral, arrecifes de colores cálidos y brillantes, formaban imposibles estructuras e islas irregulares, orientadas como espinas hacia el centro. Los arrecifes crecían en las paredes de la inmensa sima y se perdían en la oscuridad del centro del mundo conocido. Los fragmentos de la roca coral, bautizados como coralita, parecían sentirse atraídos por una fuerza gravitatoria hacia la sima, llamada por el chico el arrecéfilo, pues un cálido viento parecía surgir del interior. Recogieron cuanta más coralita pudieron, más uno de los navíos, se aproximó hasta donde la pendiente fue demasiado pronunciada, quebrándose su quilla contra una de las rocas y perdiéndose en aquella vorágine. Desde aquel momento, es posible comprar en cualquier mercado portuario una directora de coralita o simplemente directora, una placa de metal con agua y un fragmento de coralita, de manera que el viajero con conocimiento sabrá siempre dónde queda el océano de Domu. Un momento, perdón. Tengo que poner una imagen en medio. Tengo que poner dos imágenes en medio. Estornudas a la aldrida, pues el polvo ha entrado en tu nariz. A tu diestra hay un alto, un grande pilón de libros viejos. Llevas varias horas ya escribiendo, varias horas tomando apuntes, tomando notas, buscando en los antiguos anales. La historia de Giga, la historia del reino que estás intentando buscar, es vieja y está muy dispersa. De hecho, notas que en esta biblioteca, después de haber echado ya unas cuantas horas, faltan partes, faltan palabras, faltan textos. Hay cosas que no están. Es como si hubiese huecos en la historia. Agujeros que nadie puede rellenar. A tu alrededor hay, pues probablemente en alguna de esas mesas de estudio, debe de haber, pues no más de cinco o seis elfos, con largas túnicas escarlata, ribeteadas y bordadas, llevando consigo pergaminos, tinteros, libros, igual de grandes o pesados. Uno de ellos tiene tres libros que flotan detrás de él, como unidos por un pequeño cordel mágico y volador. Y tú llevas ya varias horas repasando, tomando apuntes. ¿Qué haces, Adeldrida? ¿Cuánta información tengo ya? ¿La que tengo? La que se supone que tengo. No la suficiente, has sacado poca. De momento estás repasando unos escritos de de que dicte uno de los escribas principales de un rey de antaño, pero no parece que sea muy congruente. Pues... Sigo leyendo y buscando información. Te terminas ese libro. Te terminas de pasarlo por encima. Has perdido mucho rato con ese libro que al final no tiene nada. Y claro, ahí no... La biblioteca no era fácil de buscar cosas, ¿verdad? O sea, no... Eso es muy grande. La biblioteca es muy grande. Tiene muchos... Tiene largos pasillos y varios pisos. Y de hecho está bastante desordenada. Parece que los bibliotecarios no se han molestado realmente en... Nunca en darle un orden exacto. Nunca poner las cosas donde deberían. Hay un montón de libros de historia, otros de anatomía y libros de magia, pero siempre apagados y con poca... Con poco conocimiento realmente. Libros que puedes encontrar en cualquier otro sitio. De hecho, reconoces un libro que leíste... Que has leído en algún momento. Llamada... Llamada... Historia... Perdón, sí, historia no. Relato de los árboles silenciosos. Que es un libro realmente antiguo. Escrito en élfico y tremendamente aburrido. Pero es una historia que no te interesa. Pasas y coges cualquier otro libro. Bueno, pues... Con lo poco que sé y con lo que tengo... Voy a irme de la biblioteca a buscar... No, no, no es suficiente. Y de hecho, sabes... Por las miradas que te está echando aquel guardia al que dejaste pasar... Sabes que no te va a ser tan fácil volver a entrar aquí. Que una vez salgas tendrás... No, quizá no te sirva. Quizá vayan a comprobar que no eras esa noble que dijiste ser. De hecho, ¿te acuerdas del nombre que dijiste? No, ¿verdad? Pues ese es un problema. Porque entonces no podrás volver a decirlo. No, 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 no. Dice algo como de los cadáldridas o algo así, ¿no? Narrativamente... O sea, si tú no te acuerdas... Narrativamente es que se te ha olvidado. No, más o menos me acuerdo, sí. No, puedes engañarme a mí, pero no te puedes engañar a ti misma. Se te ha olvidado y sabes que si sabes de la biblioteca no podrás. Así que sigues buscando libros. Tírame discernir la realidad, por favor. Sí, él seguro que se acuerda cómo no se va. Solo quiere matarnos a todos. Un segundo. Muy mala, muy mala. Nada, te quedas mirando y con la mente perdida en esos libros. Van a pasar, pues digamos que tres horas más. Ahora estás analizando un tomo que ocupa toda la mesa. Este parece que sí que está escrito por... Por un analista. Por un historiador que habla del reino de los Solomari. Y de aquí sé que has podido extraer bastante más información. Aún así, de nuevo, todo está incompleto. Y es tanto tiempo, tantos... Al menos dos o tres eones que ha durado la historia reciente del mundo conocido. Te das cuenta que no tienes información de más anterior al octavo eón. Vuelve a tirarme discernir la realidad. No se te oye. Perdona, es que se me ha acordado porque tengo el interremal. No tengo información de antes del octavo eón. Así es. Todos los libros... Has dicho. Todos los libros datan de un poco cercano al octavo. Uf, pues todavía peor. Te vuelves a asumir en estos libros tan grandes. Completamente concentrada. Sin darte cuenta de nada de lo que ocurre a tu alrededor. De hecho, hay una mujer. Una elfa que te tiene que... Que te tiene que hasta tocar para que te des cuenta de que está ahí. Que te dice que cuando termines con ese libro se lo dejes un momento. El libro gigantesco este que tienes delante. Pues nada. Pues sigo leyendo el libro gigantesco hasta que me pueda ir de este sitio. Van a pasar dos horas más. Ahora mismo es la hora trece para los que estáis fuera. Es mediodía. Así que luego iremos con vosotros a ver qué habéis hecho en este tiempo. Y ahora hazme una tirada de discernir la realidad. Mientras estás subida a una escalera buscando un libro con un lomo azul. Que parece que te ha dado cuenta. Y esta vez súmale más tres. A esta tirada. A ver, saca un doce. ¿Es un doce? Es un doce. Son dos de seis. Discernir realidad más tres. Vale, chico. Se me ha cortado. ¿Qué ha pasado? Nada. Discernir realidad más tres. ¿Cómo hago discernir la realidad más tres? Haces la tirada y le sumas más tres luego. Ya está. Un diez. Te das cuenta de que después de estar tanto tiempo en esta biblioteca, casi nadie ha entrado o salido. La gente que ha estado aquí, ha estado aquí desde que has estado tú. Y te das cuenta que claramente hay alguien que destaca entre las personas que hay aquí. Hay alguien que no es lo que... O sea, que no casa con este lugar. Parece un vagabundo. Entre todas las personas con largas túnicas de colores, de brillantes, de peinados arreglados y que se nota que poseen el capital para entrar a este lugar. Te das cuenta de que al menos hay una persona que, de hecho, ahora que te acuerdas, ahora que te fijas, ha pasado un par de veces cerca tuya y olía algo mal. Como si realmente fuese un vagabundo. Pero nadie le ha dicho nada. Nadie le ha impedido. El hombre, ahora que te das cuenta, está como apartándose de una de las librerías. Tomando dos folios de papel. Con aspecto distraído. Intento seguir con lo mío. No quiero problemas. No voy a acercarme ni nada. Cuando vuelves a... Vuelves con tu libro que has conseguido sacar para revisar. Pero te das cuenta, por desgracia, que es un tratado sobre la fauna. Fauna anterior a la llegada de los humanos. Y apenas posee nada más que el contexto. Y entonces hueles detrás de ti este hedor. Como a eso. Como le diría a una persona que vive en las calles. Como le diría a alguien que no se ducha. Lo tienes muy cerca. Me giro y a ver si lo tengo detrás. Efectivamente. Efectivamente. Le tienes detrás. Detrás tuya. Mirando por encima de tu hombro. Se encuentra. Esta persona. ¿No hay imagen? ¿No la veis? Sí. 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 Ah, vale. Sí, de verdad. Oh, oh, oh. Perdón. No quería molestarla. Se ha echado un paso hacia atrás. No, no. No. Yo estaba admirado por ese libro que estaba leyendo. Solo me preguntaba si cuando terminara podría devolverlo a su sitio. Es que he visto que hay varios libros que usted no ha dejado. ¿Dónde estaba? Es como se. Tiene las manitas. Las tiene así como juntadas. Está como eso, tocando, haciendo un gestito con los dedos. Sí, sí. Disculpe. Cuando termine de leerlos, los devolveré a su sitio. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Y cuando vuelves la cabeza hacia el libro, en ese libro ves un asqueroso y horrible insecto. Un gran escarabajo de color cobrizo y de textura metalizada. Es tan grande como, pues, quizá como medio brazo. Es una cosa grande. Es una cosa bastante jugosa en medio de tus páginas. Disculpe, señor. Este bicho es suyo. Sí, 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 sí. Oh, perdón, 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 perdón. Le pone la mano delante y la cosa se sube a su brazo y se lo pasa al hombro. Perdón, perdón. Los libros son muy antiguos, ¿eh? Los va a estropear. Oh, no, no. Él tiene mucho cuidado con los libros. Vale, vale, bien. Bueno, voy a seguir leyendo. ¿Puedo...? Oiga, yo paso mucho por aquí. ¿Puedo ayudarle con algo? ¿Le falta alguna cosa? ¿Hay algún libro que no encuentre? Lleva aquí ya bastante tiempo buscando y... Bueno, me preguntaba qué estaba buscando. No, solo tenía curiosidad por conocer la historia de Giga. Nada más, pero... ¿La historia entera? Por hobby. Oh, esos son muchos libros. Hasta donde pueda. Es como un hobby. Me gusta mucho leer y... Leo esto, lo otro, depende de lo que me parezca. Creo... Creo que tengo un libro muy bueno. Se lo voy a traer, si no le importa, claro. Claro, claro, gracias. Me haría un favor. Sí, 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 claro, claro, claro. Y se va. Y ves cómo se aleja hacia... Hacia un... Un cuartito pequeño. Donde se... Donde se mete. Al rato... Sí, sí, dime. Bueno. El cuarto, ¿cómo está de lejos? Pues no mucho. Literalmente está en el pasillo en el que estás. O sea, está al lado. Voy a asomarme un poco a ver si veo algo. La puerta está cerrada. De hecho, ahora que has llegado... La puerta es de madera... Ahora te das cuenta, la puerta es de madera vieja. Es una puerta pequeña. Es una puerta que podría dar a un trastero o un cuarto con un escobero. Me quedo esperándole. ¿Delante de la puerta? No, no. Donde estaba. Donde yo estaba sentada. Pues al rato aparece. Pero no por esa puerta. Tiene un... Trae... Pues una pequeña montaña de libros. Estos tienen muchísimo más polvo. Te das cuenta que tienen muchísimo polvo. Una cantidad de polvo... Ingente. Perdón, perdón. He tardado un poco. Los deja. Y ves que aparta un montón de libros que había en la mesa de al lado. Y se sienta a tu lado. Ahora de nuevo el honor penetrante de este hombre. Entra más en tu nariz. Pero te pasa tres o cuatro libros. Abro... Bueno, intento no respirar mucho. Y... Ojeo los libros. Primero miro en plan... Sí, 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 no. Uno de ellos habla de... Son memorias de Silmarón. Otro... Otro cuenta la... Un momento. Otro cuenta sobre... Anuilera. La reina del desvelo. Hay uno que habla de... Economía y tiempos en la... En el tiempo del llanto armonioso. Desde luego son libros muy completos. Creo que con esto le servirá. Pero voy a buscar yo también. A ver si encuentro algo que le pueda... Que le pueda buscar. Él se sienta a tu lado de manera así muy rara. Y empieza a leer. A leer muy rápido. Lee muy rápido. A pasar páginas. De hecho las pasa como sin cuidado. Como si los libros viejos... Fueron a romperse con el paso de su mano. El escarabajo está encima de la mesa. Haciendo sonidos muy sonoros cuando sus patas se mueven. Sonidos como metálicos. Pues yo cojo un libro que no ha cogido él. Y... Sorprendida mirándole intento... Leer lo mío. Pues sacas bastante información. De hecho... Sacas... Sacas bastante. Durante... Al menos... Una hora. Sacas... Sacas buena información. Entonces este hombre te... Te... Te mira en un momento. Él ha terminado todos sus libros. En lo que tú has sacado dos solo. Disculpa. Un momento. Perdón. No tendrás algo de comer, ¿no? No sé si llevo algo. Espera un momento. Me busco... Busco mis bolsillos. Y... Le doy... Una ración. Muy bien. Pues... Réstate una ración. Réstate una ración. Y le doy las gracias por... Por haberme ayudado. Oh, muchas gracias. Oh, qué bueno. Oh, qué rico. Oh, sabe muy distinto. Oh, qué rico. Qué bueno. Qué bueno. Se lo come así, llenándose las manos del queso y quizá de la carne y del trozo de migas de pan. Manchando el libro con trocitos de pan. Qué rico. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Un trago alodre de agua. Se lo acaba casi. Muchísimas gracias. Voy a buscar... Creo que todavía... Creo que tengo más libros. Algo más concreto. Recoge los libros grandes y se vuelve al cuartito. Se mete dentro y lo cierra. Sigo... Le sigo esperando. No quiero llamar la atención metiéndome en ningún sitio. ¿Ves cómo la gente a tu alrededor te puede dar cuenta que al menos dos de los escribas te están mirando a ti y a ese hombre? En plan... Raro, pero no se aleja mucho de las miradas que te tiran de normal porque al fin y al cabo llevas una armadura en una biblioteca. Entonces puede ser algo no muy normal de ver. Y más o menos una hora después... Aparece de una escalera desde el otro lado trayendo consigo más libros todavía. Dos pilas enteras de libros. De nuevo, igual de polvorientos que deja caer. Pero levantando una nube de polvo. Te pasa unos cuantos y continúa pasando y leyendo. Oiga, ¿usted trabaja aquí desde hace mucho? No, no, no trabajo aquí. Trabajo en... Trabajo en otro sitio. Pero... ¿Y le dejan coger estos libros? Sí, digamos que conozco la biblioteca. Pero estos libros son muy antiguos y seguro que puedes cogerlos de donde los haya cogido y traérmelos a mí. Claro, claro. Es como si fueran míos. ¿A qué se refiere que es como si fueran suyos? Pues que estos libros no son de nadie y yo los guardo, así que como si fueran míos. No le he preguntado por su nombre. Me llamo Sidat. Y este es Kittel. Hace el pequeño insecto. Me está empezando a gustar el insecto. Bueno, pues voy a seguir leyendo. Espero que no nos digan nada por coger estos libros. No, no, no. No quiero meterme en problemas. No se preocupe, no se preocupe. No nos van a decir nada. Nunca me dicen nada. Saben que estoy aquí y nunca se molestan por mí. Pero... Libros en su sitio, ¿no? Claro, claro, claro. Todos los libros tienen que estar en su sitio después. Vale. Sigo leyendo y... Dejo que él lea también. Muy bien. Pues... Si no vas a hacer nada más, pasarán las cuatro horas que te quedan. Llegará la medianoche y ya tendrás toda la noche. Toda la información que quieres. Vale. ¿Sí? Muy bien. Pues... Llega la hora 19. Los arcos de luz dejan de iluminar la sala. Los pequeños faroles se iluminan con más fuerza. Y ya te das cuenta de que tienes más o menos un resumen, un compendio de todo lo que... Todo lo que podría interesarle a tus compañeros. Vale, pues... El hombre sigue a tu lado leyendo. O sea, parece que no se ha percatado de que hayas terminado. Eh... Perdona. Sí. Sí, dime, dime, dime. Le toco un poco lo que he hecho, pero luego hago así porque... Es porque huele mal y está muy sucio y pues... Tiene un picho por ahí. Pero bueno. Bueno, yo me voy a ir ya. Recojo los libros y me iré que... Oh, te... Bueno. ¿Temás ya? Suficiente para mí. Ah... Bien. Sí, pero a lo mejor... Otro día. Sí, sí. Eso... Eso me gustaría. Podemos... Podemos leer juntos. Me ha... Me ha gustado mucho. Bueno, pues... A lo mejor mañana o esta semana me vuelvo a pasar otro día. Así que... Me gustaría, me gustaría mucho. Estaré aquí en la biblioteca. Vale, pues... Hasta la próxima y... Ajá. Ayudarme con los libros. Dí eso último, dí eso último otra vez. Que se te ha cortado. Eh... Que gracias por... Ya. Es el internet del portátil. Es que debería haberme lo cambiado. Bueno. Muchas gracias por ayudarme... Bueno, te pido... Te doy las gracias otra vez por ayudarme con... Los libros y bueno... Adiós. Dejo los libros en su sitio. Adiós, adiós. Oh, no, no te preocupes. Yo lo hago, yo lo hago. Si te tienes que ir... Yo me encargo, yo me encargo. Y ves como coge todos los libros y se va... Camina así como un poco achapado, un poco encorvado. Y los coloca a todos... Todos los que son de la... Todos los que son de la biblioteca esta. Los coloca. Todos los que habías cogido tú. Y todos los que ha cogido él. Se los... Se los carga encima. Las dos pilas de libros de nuevo. Con uno en la cabeza. Y se va hacia ese cuartito. Que abre con el... Abre con el... Con el dedo del pie y se mete. Tira a Medis Cernil de realidad una última vez. Esta vez con nada. El hombre se mete dentro y cierra la puerta. Puedo usar... ¿Cuánto me quedaba de suerte? Dos puntos. Porque no ha llegado la... Cuando duermas esta noche se te recargará hasta tres. Gastaste uno así que te quedan... Ah, no, no. Mentira, mentira, mentira. Perdón, porque dormiste. Entonces tiene los tres... No. Tiene los tres puntos creo. Apunta... Tiene los tres, tiene los tres. Se va a tener que decir otra vez. Tiene los tres puntos. Se va a tener congeladas. Ah, vaya. El interne... Pues además te da muy bien la exposición. Hola, Gemma. Estoy por conectarme al Discord del PC, pero no se me vería la cara. Bueno, ahora lo vemos. Pongo una foto de Aldrida en tu sitio. Mejor, sí. Nada, termino... Sí, sí, termino contigo y lo hacemos. No, que dice que... Sí, te quedan tres puntos de suerte. Vale, pues utilizo uno y puedo volver a echar... Discernir la realidad. Discernir la realidad. Más tres. No, perdón, más dos, más dos. Muy bien. Cuando se mete en el cuarto... Que hasta ahora no habías tomado como a un sitio normal. Cuando se mete, ¿ves que dentro no hay nada? Es un escobero. O sea, hay paredes muy cerradas. Tres escobas, dos cubos, un par de cajas viejas. Se mete dentro y cierra la puerta. Acerco la puerta y le llamo. Hola, ¿estás ahí? Hola. No hay respuesta. Me esperó a ver si sale por el lugar donde ha salido antes. No sale. Pues voy hacia el lugar donde ha salido antes. El lugar antes... Ahí ha salido dos veces de dos sitios distintos. Y es más de la... Es más de la biblioteca. No has abierto la puerta del escobero. Solo la has llamado, ¿no? La he llamado. La abro. Ahora la abro. Es un escobero. ¿Puedo discernir la realidad dentro del escobero? Sí, claro. Y da igual lo que saques porque vas a ver un escobero. Tira, tira, tira. No, no, no. Hace falta que tires. Da igual lo que saques. Es un escobero. No tiene nada. Un doce. Puedes ponerte a buscar. Puedes ponerte a palpar. El escobero es completamente normal. De hecho, te vea... Alguien te está viendo rebuscar en este escobero. Es el guardia. Que te está mirando con mala cara. Repítelo, perdón. Me voy. Cierro el escobero y voy a preguntarle al guardia si conocen a... Al chico este con el que... Que antes me estaba trayendo libros. Si saben... Como le dejan entrar aquí. Que si es algún noble o alguien importante. Aunque por sus pintas no lo creo. No sé de quién estás hablando. Ahora largo. Es bastante obvio que... Sí, hombre, sí. El señor que llevo... Es bastante obvio que miente. Pero no lo oculta. Simplemente no te lo quiere decir. Te dice que no sabe de quién estás hablando. Y se pone a sus cosas. Va anoche... Está anocheciendo. La biblioteca va a cerrar. Sí, sí. Pero... ¿Hacia dónde va ese escobero? ¿Usted lo sabe? ¿Puedes recordarme... ¿Cuál era el nombre de tu familia? No le he hecho esta pregunta. Le he dicho... Que si sabe dónde va... El escobero este. Está hablando de un noble. Señor. Gema, Gema, no grites por favor. Gema, 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 Gema. Gema, Gema. No grites por favor. Aunque grites en el rol... Es que nos matas. Es que nos revientas. No, ahora cuando me cambie... Me oiréis. Vale, vale, vale. Pero no grites hasta entonces. A tu lea guardia. No, no, no. El hombre no te dice nada. Se queda... Nada, mirándote de mala manera. Y te he preguntado eso. ¿Cuál es el nombre de su casa? Si necesitas... Haga el favor de irse. Vamos a cerrar. Y bueno, pues... Le miro mal. Y me dirijo hacia la puerta... Súper estirada y con mala cara. A la de fuera. Muy bien. Pues... Sales fuera. Y es de noche. Mientras tanto... Pandi, Andral y Dargus... Contadme... ¿Qué habéis hecho... Durante... Durante estas 12 horas... Desde que salisteis de la herrería... 12 horas después... En... En este lugar. Contadmelo. Porque mientras tanto... Yo voy a... Poner la foto para Gemma... Para que pueda... Salir. Y quitar la cámara. Me voy a cambiar. A cambiar ya. Sí, sí, sí. El problema. Entonces, hablad solo vosotros. Durante un momento. Y decidme qué habéis estado haciendo. A ver, hemos visto... Hemos visto... Hemos visto como Bistia se caía. ¡Ah, él se ha caído también! ¡Sí! ¡Ah, sí! Perfecto. Es agua así... Está increíble. Supone que acabamos... Bueno... Vimos la cinta asesinada, ¿no? Sí, exacto Lo último que... A ver, que tengo que poner a Gema En su sitio Mira, nos ha movido a todos Vamos a cambiar A Drenadar Sí Lo último que visteis Fue la cinta Asesinada La cinta No obstante Es importante decirlo Porque en el anterior episodio A ver, un momento Perdón, es que quiero cambiar esto Y lo quiero cambiar ya Y así ya me puedo olvidar Pero claro, para eso tengo que reorganizarnos a todos No problema Gema Gema, ¿no os oyes ya bien? Te la cambiamos aún, digo yo Sí, pero como sale conectada Me acabo de dar cuenta que tampoco he silenciado Uno de los... De los navegadores Entonces está oyendo todo doble Madre mía Qué bien todo Vale, ya estamos todos organizados Perfecto Ahora cuando Gema entre Todo irá perfecto Vale No, pues vamos con ello Sí Lo último que visteis Lo último que vivisteis Es como os acercasteis a una cinta En el anterior episodio Lo que se dijo es Que la cinta Muerta Con la cabeza rota en el suelo Había caído de lo alto Con un montón de pequeñas agujas Clavadas en su cuerpo Y un pequeño papel En el cual ponía solo Mari Este hecho no fue canónico Lo que ocurrió Hubo una rectificación Rectificar es de sabios Y me equivoqué Con una cosa al repasar las notas El cuerpo de la cinta Cae efectivamente de cabeza Y todo el mundo se había puesto alrededor De la armadura rota Y muerta Con sangre cayendo debajo de su cuello No obstante La única herida Que sois capaces de discernir Es la de una hoja La de un arma blanca En su espalda Que atraviesa dos encajes de la armadura De ahí brota la sangre Todavía reciente Y todavía líquida Y no hay papel alguno Ni pista alguna Simplemente No sé Podemos observar los tejados A ver si se ve algo Observáis los tejados Lo mismo que está haciendo todo el mundo Pero no veis nada Todo el mundo se queda mirando arriba A ver por de dónde ha caído la cinta Pero no veis nada Preguntamos Preguntamos a alguien Bueno A ver si alguien ha llegado a ver algo De alguna manera Todo lo que digáis Lo está diciendo todo el mundo Igual ¿Alguien ha visto algo? ¿Alguien ha encontrado algo? ¿Alguien les ha visto? Yo creo que lo vi Yo creo que fue un águila Seguro que fue un monstruo Yo vi cómo se tiraba Yo vi cómo se clavaba la espada Y se caía No mucho tiempo después Llegan Dos cintas Dos cintas azules Que bueno Ya había una allí Pero llegan dos Y empiezan a apartar A la gente Retiraos Aquí no hay nada que ver Apartaos Apartaos Uno empieza a empujar Con la lanza A los demás Para que se aparten Llega una Una cinta rosa Llega a su lado Y se pone a A revisar el cadáver Tiempo después Más cintas azules Aparecen Y os instan A que os vayáis Os están apartando Nada pues Nos vamos de ahí Mejor no tener problemas Con estos señores Muy bien Vamos a añadir Que cosa que no Cosa que no hice Sí, sí También hay mujeres Vamos a añadir aquí Que aquí está La herrería Vale Lo veis en el mapa ¿No? Al lado de De vuestro punto Está la herrería La biblioteca La vamos a añadir también Para que Vayamos a ver Dónde está todo Tienes puestas Las imágenes De las cintas aún Sí, no Pero es que Claro, claro No tienes que mirar No, pero tú también Lo puedes quitar Minimiza la cinta Las imágenes de la cinta Sí, no El directo se ve Da igual No pasa nada No pasa nada Sí El directo está ahí Ahí está la biblioteca Ahí está la herrería Y ahí están ellos Os quedan 11 horas Hasta Hasta que Hasta que Adaldrida salga ¿Qué vais a hacer? Ahora mismo Es la hora 8 Que es más o menos Mediodía Otra cosa Que se dijo En el anterior episodio Es que los días Tenían 30 horas No Tienen 25 Ajustando el lore Nos podríamos Nos podríamos acercar Hacia el puerto A ver si A ver si De alguna manera Hay alguien Que Que sea capaz De llegar A la sirobiela Porque se supone Que está prohibido ¿No? O algo así Pero a lo mejor Alguien Dice una mierda Vamos a preguntar A ver si alguien Tiene un barco Una barcaza Que nos pueda dejar Adaldrida está Recogiendo información Nosotros deberíamos También Perfecto pues Dargus Ibas a decir algo No Quería hacerle una pregunta A A Andra ¿Cómo fue Que dejó de ser El rey? Mientras Podemos ir Hace ahí Por supuesto Por supuesto Yo se os pregunto Mientras vamos andando A ver Es Es una Vamos a ver Ese puerto Es una historia Es una historia Bastante larga La verdad Yo en mis En mis años De 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 reinado Durante mi reinado Luchábamos Contra cualquier ejército Nunca habíamos perdido Antes Pero empezaron A llegar Los humanos Y Vimos que eran Una amenaza Demasiado Potencial Escuché Por manos De 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 un viejo De un viejo Sabio Que había una especie De fortaleza En unas Al Al norte de donde Ángel era La Sistema Al sur De donde estaban Los humanos En Liga Al sur Estaba al sur De Liga Una especie De fortaleza Que siempre Que había Criaturas O Gente Que tenía unos Poderes Que No eran No eran Nada comunes La verdad Eran capaces De transformarse En bestias En En seres Que A lo mejor Ya ni siquiera Asistían Intenté Tomar ese poder Para poder Salvar a mi pueblo Para poder Defenderme Pero no 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 llegamos A buen puerto La verdad Nos derrotaron Y Fuimos apresados Allí En la Prisión O en el Castillo Donde Estábamos Me dieron La oportunidad De salvarme Yo Y dejar Morir A mis Hombres O Salvar A mis Hombres Y Quedarme Yo Así que Ante Toda la muerte Que había A mis Espaldas Decidí Que No quería Que se sumaran Más No quería Cargar Sobre mi Conciencia Más Nombres Allí Experimentaban Con Experimentaban Con Con toda clase De De Seres Hasta Experimentaron Conmigo Me tenían Retenido Me torturaban Me Me golpeaban Me interrogaban Había un ser No No alcanzo A Hace demasiado Tiempo No alcanzo A ponerle Ahora mismo Una visión Muy concreta Pero Recuerdo Que le llamaba Ayer Bajo El Pensaba Que era El único Decente Pero Me equivocaba El Y su Su Grupo Me 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 partieron El cráneo Literalmente Me partieron El cráneo Me separaron Todos los huesos De él Y aquí Dentro Me introdujeron Algo Cuando lo Seguía vivo Estaba consciente Estaba Con los ojos abiertos Boca abajo No podía mover Me incrustaron Una especie De De piedra O un artilugio Algo No sé lo que fue Notaba el frío De ese De ese Instrumento Notaba Como las manos De todos ellos Llegáis al puerto Si queréis Sigo Me quedo mirándolo Con la cara Extraña De No sé Esto no Lo último Lo último Que recuerdo Es 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 Despertarme En un arroyo No tenía Ni mis manos No era No era yo No Simplemente no era yo Y ahí Mi consciencia Variaba O sea Era consciente De lo que era Y al cabo del tiempo Me despertaba En un desierto Y era otra criatura Totalmente diferente Volvía Como a apagarme Y estaba De repente En el aire Volvía a apagarme Y estaba En un bosque En una ciudad En En un terreno montañoso Hasta que un día Simplemente Me desperté Y vi que tenía Mis Que eran mis manos Que era Mi cuerpo Me ha Había vuelto a ser yo Poco a poco Comprendí que Que fuera lo que me hiciera O sea Sea lo que me hiciera Había adquirido el poder De Transformarme en otras criaturas Y esa es la historia Del rey Solomari Supongo Más Ya no sé Qué decir ¿Puedo hacer una pregunta? Aunque no sé Si puedo saberlo O no Y tú no sabes nada De lo que te está diciendo Este hombre Sí, sí Pero Puedo saber Andral Hay un momento O sea Si estás hablando Escucha Si estás hablando Del texto No No, no No estoy diciendo nada Del texto Sí Entonces dime A lo mejor No lo puedo saber Pero te lo pregunto Andral no se acuerda De una parte De su vida O de X cosas ¿No? No lo sabes Vale No lo puedo saber Vale Pues nada Solo era eso Si no lo puedes saber No lo puedes saber Bueno No se lo puedo preguntar Si lo veo Sí, claro Vale Ya está Tampoco O sea Realmente no podéis saber Si lo está diciendo la verdad Lo está contando algo Y a ti no Tú no estás ahí Ya Yo como si lo que ha dicho No lo hubiera ido Muy bien Me quedo mirándolo con cara De Qué cosa más extraña Me acabas de contar Pero bueno Bueno Andral Dijeron que estaba por el vidro ¿No? Navegar o coger un barco Eso parece Acercarse a la siroela Parece Barcos Barcos hay Hay barcos Sí, sí, sí Hay grandes galeras Ahora mismo Galeras de guerra De hecho Hay muchas Pero vacías Podéis suponer Que La Bueno La guerra contra los humanos No se libra por mar De hecho Llegar hasta los humanos por mar Es peligroso Porque De alguna manera Ellos también tienen Una buena flota Entonces Hay galeras abandonadas También hay barcos pesqueros Barcos grandes Y a lo lejos En el mar Efectivamente Voy a volver a mostrarla Veis la gigantesca Sirobiela Es Enorme Es inconmensurable Es Toma Gran parte De hecho Estáis aquí ahora mismo Sería que estáis ahí Toma gran parte De lo que sería El puerto entero Y ocupa gran parte Hay trozos que están Efectivamente Flotando en En el mar Pero no flotando Sino hundidos La mitad hundidos Y veis que son cúspides Y ápices Como si realmente La base del castillo La verdadera base Estuviese completamente Hundida Lo que podéis ver Quizás sean Pisos superiores Vale Andal Quizás sea mejor Preguntarle a algún Desde donde estáis Perdón Desde donde estáis No veis Una forma Fácil de entrar Es como si os dijeran Que entrarais Desde la mitad De la De la Desde la mitad Del Vaticano No hay tampoco Hay ventanas Pero no están accesibles No es una cosa A la que sea fácil llegar Y no se ve ninguna puerta Gigantesca Ni nada parecido Andal Tú te acuerdas Que las puertas De la silo biela Son cinco puertas Gigantescas Que ya no se ven Deben de estar hundidas Pero Si han habido Saqueadores Eso es porque Habrá orificios Para entrar Dentro de ella Más probable Es que sí Pero claro Para eso Deberíamos Hacer Deberíamos acercarnos Y O quizá Preguntar A alguien Que la haya rodeado Al menos Para ver si Rodeado Por A los O sea A los lados De las cerovilas Por donde van Los barcos Todos los barcos Mercantes Pasan La gente La ha visto Por detrás De nuevo Es una cosa Muy ideal Es como si Viese una montaña En mitad del mar Darugus Tiene razón Busquemos A algún saqueador Que haya Entrado A un saqueador O un pescador Que pase cerca De ella Quizá Le podamos Un pescador Sería lo más fácil Si buscamos Un saqueador Lo más probable Es que No nos diga nada No quiera Que se sepa Que él ha estado Ahí dentro Y perfectamente Podrías preguntarme A mí En plan De Tú has entrado Te pagaré Si has entrado Si he entrado ¿Me entiendes? Nos podrían Perfectamente Pero que nos lleve Que nos lleve Que vean con nosotros En ese caso En ese caso Podríamos darle Una parte Del botín Si encontramos Si no la han saqueado Entera Estará llena De tesoros Pues Buscamos Alguna taberna Cercana Tiene que haber En el puerto Sí Sí Claro Hay tabenas De marineros O un mercado Lo que sea ¿Sabéis dónde puede Que sí que sepan Eh O sea Donde se junte Todo tipo de calaña A algún puti En el puerto ¿Verdad? Pongo la pata así ¿Verdad? A ver Dejadme claro ¿O qué es lo que Tengo que buscar Antes? Un prostíbulo ¿Queréis buscar Un lugar de Vale Los hay también Un lugar Un lugar de ocio Pero Recordad que es mediodía Pues entonces Una taberna Estarán más despertas Hasta la Hasta la noche Estas cosas Hasta la noche Esos sitios No están Abiertos Realmente Vale Nos acercamos A una taberna Y luego Y luego Pero luego Sí que iremos Al puti No lo llaméis así Que esta partida Es de Peggy 12 Y yo en la biblioteca Me parece feísimo Lo que estáis Ya ves Tu marido Está De bares Y putas Madre mía Muy bien Es verdad Que es mi marido Pero bueno Bueno Que tu marido Ha ido a tomarse Una Coca-Cola Vale Bueno Bueno A ver Venga Centraos Y un bocata Vais entonces A una taberna ¿No? Sí De mayoneros Muy bien Vamos a ver Esa tabernita Que este boh esponja Por favor Pues entráis A un Una taberna Llamada Raspa salada En este lugar En este lugar De olor A salitre Alcohol A cerveza negra En este sitio Plagado De marineros Elfos Borrachos Y Borrachos Pero No alegres No holgoriosos Al fin y al cabo Este sitio Está lleno Porque Porque hay muchos Refugiados En la ciudad Y Nadie Hay Independientemente Algunas risas Hay Pero nadie Comparte realmente Sonrisas Si algunos son gritos Otros hablan de la guerra Hay alguno que llora La música suena Porque hay una Porque hay una Un bardo Hay una banda De De músicos Pero el ambiente Es algo más apagado De lo que uno podría pensar Efectivamente Cuando habéis entrado El Ambiente inicial Era de jolgorio Y alegría Pero ahora es más como Una 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 resignación Pesadumbrosa Como aquel que Como aquel que bebe Una última copa Antes de De irse de viaje Y si efectivamente Está lleno de Marineros Pues Hay algunas Algunas camareras Hay lémacos Hay elfos Que era un lémaco Que no me acuerdo Ah las ranas El hombre rana Si Los acercamos A la tabernera Es un tabernero Pues el tabernero Machista Yo que sé Si Hay un Un enorme Somnum Que es un minotauro Con Con Un brazo Vendado Que carga Cinco jarras En cada mano Disculpe Mi Mi buen señor Podría ponernos Tres Jarras Al Tres viajeros Tres jarras Marchando Si Pone tres Jarras Las Las carga De un barril Que hace así Mete la mano Y lo saca La saca Chorreando Y Y goteando La pone en la mesa De madera negra Y Ves como la cerveza Se mete en los resquicios De De la madera Os pone también Un 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 plato Con Carne salada Le pregunto Una cosa Señor Una pregunta ¿Conoce usted Alguien Algún marinero Veterano O que lleve muchos años Surcando estos mares? Hmm Creo que os referís Quizá Al viejo Hitkin Si ¿Se encuentra aquí En este momento? No Creo que ha partido Si Se ha debido de ir Creo que Tenía que Encontrar un asuntillo En Dunlur Si ¿Y sabes cuándo volverá? No tengo ni idea No hay un libro De firmas aquí Si ¿Y no sabrá Por alguna de aquellas De alguien Que pueda O Que pueda Llevarnos A algún A un lugar Que tenemos pensado Si Dices Siro Biela Entonces todos los violines Se paran Y toda la taberna Os miran No 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 Realmente Cualquier Muchos marineros De aquí Tienen barcos pequeños Cualquiera Os puede llevar A algún lugar De drenar Marchando Si Y coge otra jarra La llena Y te la pone delante Hay una mujer Lémaco Con Con La boca Con una especie De De desgarro Con una Una herida En el labio Que también lleva Jarras Y las pone En las mesas Por ahí Y hay Al menos Dos elfos más Limpiando Y por ahí O sea El sitio está muy concurrido Y hay bastantes trabajadores Lem ¿A quién creéis Que deberíamos Estoy hablando con ellos En plan de Así Cuchicheando un poco ¿A quién creéis Que deberíamos Preguntarles Si nos puede acercar A la siro biela Ese hit ¿Quién No está? Quizá estará Dentro de Parcerías Tenemos que hacer El viaje A una A la montaña A la vuelta De la montaña Podemos Volver a preguntar Por eso Me pongo a gritar ¿Alguien sabe Cuando volverá Hitkins? Algunos te miran No te hace ni caso Nadie Le invito Una jarra Que me lo diga Tu madre Lo sabe El viejo Hitkins Se ha ido De cacería Van a buscar Un par de Bichos marinos Para traer Su grasa Sí Cuéntaselo Ed Sí Explícaselo Ed Hitkins Volverá Dentro de Unos dos O tres Días Sus viajes Nunca son muy Largos Perfecto Luego podrás comerle Luego podrás comerle La polla Todo lo que quieras Pero bueno Me lanzo encima de él Lo hace Abrazo a Andral Andral quieto Es un elfo Muy gordo Y muy viejo Andral Bébete otra Otra jarra para mi amigo Cambian Twitch A más 18 Por favor Que esto Pues espérate Y llegar a otro sitio El rol No Este rol Es más 18 Sí Sí Pues te pone Otra jarra Bebe Andral Bebe Me acerco Cojo la jarra Y voy a dársela Al señor En plan de toma Por tus servicios Va hombre Gracias Y una Una última pregunta No sabrás Donde Suele Está Está con dos más Son tres Ahí en la Una última pregunta Por alguna de aquellas No sabré O sea No sabrán Donde suele Aparcar Estacionar Aparcar el barco Anclar Gilipolles Aparcar el barco Donde suele Mal adentro Al otro lado De la cacharra De la De la sirobiela Vaya Que lo Que lo Apar Allí Allí es donde O sea Por ahí Mal abierto O sea Se va a cazar A cazar Hemos ¿Dónde vuelve? A este mismo puerto A este mismo puerto Vale Vale De dos De dos a tres días Pues perfecto Pues muchas gracias Marinero Le hago así en la espalda Te 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 mira Como si O sea Evidentemente Tú no eres marinero Lo que le has hecho Es una cosa muy rara Se ve Se Coge Coge tu cerveza Y se la Se la bebe También de De dos tragos Y la deja ahí Bueno Pues ya sabemos De ese tal Hopkins Hopkins es Digo Camarero A cuánto La cerveza ¿Cuánto tenemos que pagar? Pues mira Y tal Lo que habéis tomado Son tres arcas En total Paga él Tres arcas Cinco cervezas No Tres arcas Cinco cervezas Mala carne Ah Se dice Cinco más Vamos chicos Que estoy mito yo La pago yo va Muy bien Mito yo Mito yo Vale Vale Uno de los dos Se resta Tres arcas Tengo Tengo cuarenta aún Lo tiene todo Talgo si yo Somos los Los bancos Los ricos Muy bien ¿Os vais del sitio Entonces? Sí Sí Muy bien Deberíamos Acercarnos Al prostíbulo Por si acaso También para preguntar ¿No? Han pasado Dos horas Son ahora mismo Las diez Os quedan nueve horas Os quedan nueve horas Yo buscaría Algún mercenario O algo Que haya ido Algún mercado Que nos acompañe En el mercado En el mercado Del puerto Las viejas Siempre se enteran De todo Podríamos ir Claro Nos tienen mucha Serviduría Y ya hablan mucho Andral Tienes mucha razón Pero Me está llevando Viejo el hijo Vamos al mercado Vamos a preguntar A una vieja Para que suelte Has vivido Cinco Has vivido Cinco Reones Un poco viejo Pero Pero Esto es Vamos Estoy En plenitud Si Si vengas Y tenerlo Van Digo Vayamos Vayamos Ah por cierto No lo había dicho Andral Claro Siempre está bien Recordarlo Si en algún momento Andral ha bebido cerveza No te ha sabido Más que agua Ya lo sé Muy bien Pues Tengo una pregunta O sea Andral Andral Cualquier cosa Cualquier cosa Que trague Es insípida Y tal Le afecta Ya bebiste En algún momento Cerveza Y no te sentiste Embriagado O sea Puedes creer Que al menos Al alcohol Eres inmune Podría ser Inmune a las pociones No sé Pero si hay que Tumbar a un tío Bebiendo alcohol Ojo Muy bien Pues ¿A dónde iréis Entonces al mercado? A un mercado cercano De estos de pescado Muy bien Andral Andral Pandi Hacedme un discernir A realidad Con menos uno ¿Y yo no? No Tú no Bullying Dejo por ser enano ¿No? No Madre mía Un dos Andral Con menos uno Es un nueve Llegas al mercado Y Y te das Y estáis ahí Llegáis a Pues es Realmente mercado No Es cerca del muelle Donde descargan Cajas de pescado Hay gente que las compra Directamente Como siempre Hay muchas 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 Cintas Dando vueltas Vigilando Y que todo se lleve a cabo Correctamente Y con orden Pero Hay mucha gente Cerca de esas Cajas de pescado Intentando cogerlo Mucha gente Hambrienta Arrodillada Quizá Intentando Ver Que una de las cintas No No la ve Para coger un Quizá un trozo de calamar O una suerte de cangrejo Para comérselo De hecho De hecho en ese momento Un montón De Personas Se tiran Contra una de las cintas Que Una Perdón Una cinta En este caso Es Si tienes Paleta de colores Para aburrir Si 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 En esta casa Naranja Exacto Una cinta de naranja Se acercan mucho a ella Y ella Les aparta Y a uno le pega un golpe Con esa maza Esa persona Recibe el golpe Y cae al suelo Sangrándolo Algunos le recogen Y la apartan Y se pone a gritar Largaos de aquí Fuera Hay bastantes momentos tensos De hecho la gente Empieza ahora a hablar mucho A murmurar Se Se mueven un montón Hay mucha gente Mucho bullicio Y en este momento Andral Ves En un callejón Quizá algo apartado Cargado con Con un Con un largo saco Y una copa de vino A alguien que te suena Cuyo rostro has visto Alguna vez Mate O sea Estaría guapísimo Mientras vamos Los tres caminando Me detengo Y Y sigo En plan de Le sigo a esa persona Le sigues a esa persona Si Vale No se ha estado escondido No se está escondiendo Ni nada Simplemente No De hecho Él no te había visto Y llegas hasta él Hostia Este es del de El del varón ¿No? O sea Este salía La del varón Sí Efectivamente Su rostro Te sonaba Este estuvo En la casa En la En la casa Del varón Eh Disculpa Él no te ha visto Parece que ha ido A hacer su compra Y ahora está disfrutando De un vino Alejado Alejado de la chusma Se ha alejado De la plebe Eh Disculpa Yo Me conozco O por supuesto Que me conoce ¿Quién no me conoce? Usted estaba En aquel incidente En casa En el castillo Del varón Abre mucho Abre mucho Los ojos Y rápidamente Recompone La La compostura De hecho Ahora te mira bien Y hace Oh Oh sí Sí Vos fuisteis Uno de los guardaespaldas ¿No es así? Eh Sí Sí Lamentablemente Oh Entonces Sobrevivisteis Qué extraño Dijeron que Lo que ocurrió Había sido Que unos guardaespaldas Habían sido Los que asesinaron Al varón También otra Aunque otras historias Dicen que en realidad Fue un navegante Mercader Es curioso Lo mucho Que habla la gente Pero ¿Qué es lo que pasó? Que todos aún estén así No Porque Pandi y Caldargus No se han dado cuenta De que Andral Se ha apartado Ha dicho Andral Que se detiene Y se va hacia él Pandi y Caldargus Seguís caminando Por el muelle Si os dais cuenta De que Andral No está No le vais a encontrar En principio Tendréis que hacer tiradas Pero bueno Eh Dígame ¿Qué le ha traído A este Puerto? Oh Negocios Obviamente Me alejo De la guerra Eh Este ¿Usted no poseerá Por alguna de aquellas Algún navío ¿Verdad? Mmm Vale ¿Está bien interesado En contratar A alguien Para que me acercara A cierto sitio? Yo no transporto Pasajeros Mis navíos Solo mueven Mercancía Y dígame Si 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 usted Me acercara A un sitio Y yo le recompensara Con Una gran cantidad De Gratitud Por decirlo La gratitud La gratitud No paga A los ejércitos Bueno Gratitud En forma de oro Piezas brillantes Esmeraldas ¿De cuánto Estamos hablando? Probablemente De ¿Cuánto es lo máximo Anarcas que le puedo dar Este hombre? ¿Cuál es el máximo Anarcas que tienes? ¿Cuánto tenemos? Tú cero Tú cero No sabes cuántos Cuántos llevo yo ¿Cuántos tenemos? No, no Eh ¿A quién se lo estás preguntando? ¿A quién se lo estás preguntando? Es Autoroll No, no, no Autoroll no No, no, no En este momento Oye Andral Esto no ¿Que no? Ah vale, sí, exacto A ver No lo veo Que ha desaparecido Talvos ¿Y Andral? No sé Ha desaparecido ¿Cuánto rato Ya vamos andando solo? Eh Un ratillo Pues Yo no lo veo ¿Lo buscamos? Sí, ¿no? A ver si le ha pasado algo Que es muy propenso A meterse en líos Pero bueno Está en un calijón O sea, no lo vemos No, hombre Veis una maraña de gente Vale A ver Sigo yo hablando Con el hombre este Vale Ahora mismo Yo no tengo ningún Nada de valor Pero si me Si nos llevara A cierto lugar Ahí tengo Mis tesoros Que desfachatez No pienso Fiarte en nada Para llevarte A algún sitio No me fío De los evintrales Y más cuando Bueno Yo he sido Presente De como el varón Un gran amigo mío Fue asesinado Delante tuya Y debo imaginar Que por Por omisión Tuya No fío a evintrales Si no tienes nada Que me interese Lárgate Bueno Espera ese momento Mis amigos tienen Tienen dinero Tienen arcas ¿Tú crees Que yo me muevo Por chatarra? ¿Tú crees Que yo Te miras ¿Tú crees Que apenas Unas monedas Significan nada Para mi tremendo Bien Para mi cantidad De capital Unas pobres arcas No significan Más que un día De trabajo Y Supongo que verás Que no trabajo Mucho La guerra va mal Los suministros Se pierden Los barcos No llegan A la costa La comida Se quema Y las unidades Mueren Dígame un precio No sé Doscientas Doscientas No se yo No se yo El te mira Y dirá Doscientas arcas Por cabeza Doscientas por cabeza Es un transporte De lujo Podrás coger Algún barco De calamares No me interesa No se tú Mucho Disculpe Por molestarle Hasta más Ver Ha sido Un verdadero Placer Volver a Hablar Con usted Una última Pregunta Sí Por alguna Por alguna De aquellas Tú no sabrás De la Elfa Cazadora La que estuvo En la fiesta Del varón En Como En la fiesta Del varón Nadie dice Nombres Bueno De la perra Aquella Lo lamento Lo lamento No tengo Esa suerte Quizá haya Comerciado Con ella En algún momento Aunque Ella y yo Teníamos Tenemos El mismo Trabajo Por lo tanto Somos Competidores Ella alimenta Mediante La caza Y yo Mediante La pesca De acuerdo Me voy A donde Están Pandy Y Darbus Hasta más Ver Sí Mientras Me voy Caminando Hasta luego Llegas Con Sí O sea Buscáis Y tal Y al final Lo encontráis Andrés ¿Dónde Estabas? Casi Mata Un tío Es que Algún día Te perdemos Estáis en la hora 12 Os quedan 7 horas Para 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 que llegue Para que llegue A la aldrida No hace más Que poderte en problemas Ya te había dicho yo Que estaría en problemas Vamos Vamos a continuar Continuamos por el mercado ¿No? Intentad Intentad no perderos Por favor Parece que hay mucha gente Pero si te has separado tú Pero Pero nos hemos encontrado Yo no me he perdido Vamos Te voy a tener que dar la mano Muy bien ¿Qué vais a buscar? Abuelitas 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 Un mercenario Esto suena muy mal Esto suena realmente mal Algo En una zona del muelle Más apartada De hecho En una zona Que no tiene tanta concurrencia Porque quizás Porque quizás Es una zona De Con un mercado Más exquisito Con un Con productos Más erectos Un momento Que tengo que cambiar Una cosa Si que llegáis a ver Una zona Con Con puestos Más separados Entre ellos Y aquí no venden comida Aquí venden telas Hay una esta de hierbas Hay uno de objetos Extraños Hay una tienda De cartografía Siguen siendo tenderetes Pero Se notan más arreglados Y cerca de ahí En una tienda Que Emite Un olor A especias Y a hierbas Podéis ver A A una anciana Enjuta ¿Enjuta? Es enjuta Así Medio chupada Medio dobla Ah vale Está cogiendo Hierbas De un tarro Y Y oliéndolas Me hace que yo Le digo Buenas tardes Anciana Un momento Es un aldeano Del Minecraft Seguro Seguro que Seguro que Este Andrajo De Dunlur Es fresco Recogido Recogido Hace Apenas Unas Semanas Señora Bien Me llevaré Dos onzas Y Dame También Un par De Un par De esos Frascos De ahí La mujer Paga Sacando Un par De arcas Y se Lleva Ella está Comprando Ella está Comprando Claro que Está comprando A un hombre De De un bigote Muy espeso Siempre Elfos Claro Si En que Puedo Ayudaros Habla Habla Con vosotros Que la señora Se me da Muy mal A mi Digo Que está Comprando Señora Hierbas Para hacer Pociones Bueno Y para Otros Menesteres Interesante Algo De Ojarasca De Dunlur Para el Dolor Y Estas Pociones Nos Permitirán Solventar El Problema De Nuestras Plantas Haremos Crecer Trigo Y Grano En Pequeñas Porciones Y También Saca Un Pequeño Salero De De Su Bolsa También He Comprado Esto Es Un Poco De Sal Negra De Revena La Pican Y La Liman Los Propios Guardias De La Guardia Roja Y Para Que Sirve Esa Sal Para Muchas Cosas Muchas Propiedades Pero No Habéis Venido A Preguntarme Sobre Hierbas No No Sabe Usted Donde Puedo Encontrar Coralita Si 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 Probablemente En En Cualquier En Cualquier Sitio Allí Y Es Un Se Un Sitio Donde Hay Un Aparejador Un Hombre Con No No Pero Quiero Extraerla Yo Mismo Te Mira Extrañada Si Supongo Que Podrías Financiar Una Expedición No Soy Marinera Lo Siento No Sé Cómo Funciona Pero Si Podrías Ir A La Mierda Supongo Que Podrías Ir A La Recéfiro No Es Tan Fácil Los Comerciantes De La Marca Son Los Que Tienen El Dominio Completo Sobre La Extracción De Coralita Ningún Cualquiera Puede Ir A Sacarla ¿El Recéfiro Está Detrás De La Siroviela O Antes Tú Hablas De Esto Como Que Lo Sabes ¿No? El Recéfiro Es un Agujero Que Hay En mitad Del Océano De Domu Está Bastante 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 Lejos De Después De La Siroviela De Todas Formas Tú Tienes Coralita En Tu Equipo De Aventurero En El Equipo De Aventurero Que Tiene Todo El Mundo Tenéis Directoras De Coralita Que Es Literalmente Una Brújula Pero El Interior Del De Lo Que Sería La Placa De Metal Tiene Un Poco De Agua Y Un Trozo De Coralita Que Siempre Está Apuntándose Siempre Está Tirándose Hacia La Pared Que Apunta Hacia El Océano De Esta Manera Sin Como Sin Necesidad De Ver Las Corrientes Desde Cualquier Sitio Del Mundo Conocido Puedes Saber Dónde Está El Centro Del Océano Y De esa Manera Orientarte Si Quieres Viajar Al Sur Al Norte Al Oeste O Este Vale Y Señora Perdona Que Le Interrumpa Pero Usted No Sabrá De Algún Aventurero O De Algún Mercenario Que haya Explorado La Siro Bien Chicos Estáis Hablando De Cosas Cosas Peligrosas No Llevo Toda Mi Vida Aquí No He Sabido De Nadie Que Haya Entrado A Mira La Imponente Construcción Nunca He Sabido De Nadie Que Haya Entrado En La Siro Biela Y ¿Por qué? Nadie Ha Intentado Entrar Nunca? ¿Por Qué Alguien Iba A Entrar En El Desierto? Porque Lleva Miles De Años Saqueada Miles De Años Vacía No Hay Nada Que No Hay Nada Salvo Ruinas Y El Recuerdo De Tiempos Mejores Para Este Reino Nada Queda En La Siro Biela Dígame Usted No Sabrá Eh El 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 Bosque Prohibido Era Usted Usted No Sabrá Lo De El Bosque Prohibido Las Claro Que Lo Sé Vivo Aquí Vivo En Drenadar Todo El Mundo Lo Sabe Hay Dos Estatuas Gigantes Es Que Como Que Impiden El Paso Y Supongo Que Será Una Especie De Por Favor No Entréis En Ese Bosque Nada Aguarda Ahí Para Vosotros Allí Res Descansan Los Restos Mortales Del Llanto Armonioso Fue Una Reina Que Estuvo Aquí Hace Muchísimo Tiempo Si Sois De Fuera Os Lo Diré La Reina Fue Enterrada Y Nadie Más Ha Vuelto A Acercarse Allí Está Prohibido Y Usted No Sabrá Por Alguna De Aquellas Quienes Son Esas Dos Estatuas O A Quien Representa La Leyenda Cuenta Que Representan Al Padre Y A Madre De La Reina Pero El Llanto Armonioso No No Sigue El Linaje Real Simplemente Llegó Y Todo El Mundo La Proclamó Reina Seguro Que En Una Biblioteca Encontráis Más Información Sobre Esto Siento No Poder Ayudaros Más Si Necesitáis Algo De Más De Mí Estaré En La Ojarasca Soy Una Druida De Allí Muchas Gracias Y Una Pregunta Que Vende Usted En Una Tienda Estaba Comprando Estaba Comprando Si Si No No Pero Digo En Su Tienda En La Ojarasca La Ojarasca Es una Casa Donde Vivimos Personas Personas Que nos Dedicamos A El Estudio Y Contemplación De La Naturaleza Somos Druidas Estáis Invitados Si Pero Hoy No Podréis Venir Tendrá Que Ser Mañana Lo Siento Y Dígame Una Cosa Usted Sabe De Del Reinado De Silmaron Porque Porque Cayo Mi Historia Está Muy Muy Oxidada Lo Siento Estoy Más Interesada En La Contemplación Del Verde Del Amarillo De Los Pastos De Las Criaturas Que Vagan Por Las Mesetas Estaréis Invitados Pero Hoy No Podréis Venir Lo Siento Lo Lamento Tengo Prisa Tengo Que Irme De Nos Pasaremos Por Allí Mañana Se Hace Una Reverencia Y Se Va Antes De Donde Queráis Y Ahora Ya Sea La Casa De Compañía O Donde Sea Recogeréis A Daldrida Vale Llegará Será De Noche Y Ella Saldrá De La Esperaréis Un rato Más Y Tal Y Entonces Ella Saldrá De La Biblioteca Vale Yo Antes De Que Cierren En Ese Mercado Venden Raciones Si Venden Raciones Si Yo Tío Comprar Pero Ahí Las Venden Caras En La Venden Baratas En La Parte En La La Parte Donde Tal Te Pueden Vender Pescado Y Tal Pero Tienes Que Comer Al Momento Y Además Lo Dicho Hay Un montón De Gente Pidiendo Un montón De Gente Intentando Racanear Cintas Atentos Adaldrida Estás Ahí Si Vale Muy Bien Si No Pues Eso Salís Sale Ella Y Llegáis A Voy A Preparar Bueno Ya Tengo Los Apuntes Aquí Madre Mía Necesitaba Ir Al Baño Y Me Estaba Llamando Del Piso De Alicante Vamos A Poner Aquí Mercado Pescado Uno De Los Mercados Y Vamos A Poner También Por Aquí Vamos A Muevo El Mapa Entero Vas A Poner También El Coño Que Asco Espera Un Capa De Mapa Ahora Ya No Lo Muelle Del Tío Este Que No Me Acuerdo El Nombre De Bueno Si Si Habla Empezad Habla Empezad Habla O sea Veis Como Llegáis A La Llegáis A Si Es Verdad La La Raspa Salada También La Voy Poner Llegáis Ahí Y Sale Adaldrida De La Biblioteca Y Ahora Ya Es Todo Vuestro H H Hombre Adaldrida Hombre ¿Tú sabes cuánto tiempo he estado en esa biblioteca? Asustada porque los guardias no paraban de llenarme Y con un señor apestoso que no paraba de sacarme libros Que llevaba un escarabajo enorme ¿Dónde coño habéis estado vosotros? ¿O en qué? Al menos te habrá servido de algo, ¿no? Ya pareces una rata Por supuesto que me ha servido de algo Pero cariño, yo no sé de qué tienes miedo Si puedes contra ello ¿Y dónde habéis estado vosotros? En Voy a ser ¿Habéis encontrado algo de información también? ¿No habréis ido a bares? ¿No habréis estado en tabernas? Hemos ido a bares y tabernas Y luego también Y teníamos pensado ir a un put Y a tu marido se le ocurrió la fantástica idea esa Para recoger información Para recoger información O eso dice Luego hablaremos de esto Estamos buscando un mercenario para ir Y que nos lleve a Embarco Bueno Pues a diferencia de vosotros Yo he encontrado información ¿Qué has encontrado? Pues Mejor vamos a una taberna Nos sentamos Y os lo cuento Porque No es corto Y os enseño Un fajo de apuntes Que he cogido Pásanos fotos Del fajo de apuntes No existe El smartphone aquí Pero Tengo una pregunta para ti Andran ¿Qué? ¿Hasta dónde te acuerdas de tu pasado? Se lo he contado antes Aquí a nuestros compañeros Lo último que recuerdo Fue Una gran guerra Tortura Interrogatorios Experimentos Y luego ya Imágenes difusas De yo Despertándome en diferentes sitios De 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 estas tierras Bueno pues Vayamos a la taberna Y creo que tengo información Que te Que te va a interesar Sobre todo A ti Andro Un juego Pero te escucho Es de noche Es de noche Así que Supongo que Iríais Es la hora 19 Recordad que A la hora 0 O sea no Perdón A la hora 0 Es el amanecer Entonces es bastante tarde Es noche de entrada Quedan unas 6 horas Quizás deberéis Si no dormís De hecho Ahora todos Consumís una ración Todos consumís Vuestra ración Y Si no dormís Estaréis cansados A la mañana siguiente Vamos a una taberna Que nos lo cuente Y dormimos Una posada Sería Una posada Posada Vale Muy bien Creo que no tengo Música de posada Así que Bueno del gesto La taberna No la taberna Es muy animada Vale Pues si Sin necesidad De callejear mucho Llegaréis a Una posada Con Nombre El El primer arco Donde podéis Entrar Y Y os darán Sin necesidad De narrarlo Ni nada de esto Porque no va a tener Nada más Entráis Si podéis pedir Una habitación Solo una Porque están A rebosar Están llenísimos De gente Y os Ofrecerán una habitación Y Y el precio será Un arca por cabeza La noche Es algo un poco caro Es algo un poco caro Vale Lo pago yo Muy bien Pues quitados Cuatro arcas Y una ración cada uno Ya sé La relación Y ya está Mía y de Andral Perfecto Bueno A ver Come bichos Sí 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 pero Si se pone a comer Bichos Necesita comer Si no se cansa Igual Hambre tiene Lo único que pasa es que no le sabe A nada Lo único que pasa es que no le sabe Lleva los testículos en la bolsa Que se los coma Vale chicos Voy a contaros Esto es un paréntesis ¿Vale? Voy a contaros una parte Perdón Perdón Esto ¿Se lo vas a contar Antes de ir a dormir O después de ir a dormir? Antes Vale Pues si es largo Yo Dormiréis poco Es tarde Es bien metido a la noche Sugiero Por la mañana Mientras desayunamos O algo Vale Es que Os digo Un poco de paréntesis Voy a contaros una parte No todo En la siguiente partida Os lo contaré Todo Lo que me quede Vale Es porque Bueno Ángel y yo lo hablamos Esto es paréntesis De la partida Porque hay muchísimo Y quiero hacerlo bien Se lo mandé muy tarde Se lo mandé muy tarde Y no No le da O sea no le da tiempo Pero tiene sentido Vaya que no pasa nada Vale Me he preparado Hay 14 capítulos Me he preparado hasta la mitad O sea tengo 7 Muy bien Perfecto Pues Tenéis Tenéis Lore Mira la cara de Pandi Que no ha escrito Ni siquiera su trasfondo Hasta Hasta Bueno Ya veréis Muy bien Así que como queráis Si queréis Ahora Lo roleamos un poco Y así la siguiente partida Os lo cuento O A ver Claro Claro Puede ser que le rolees Lo que le cuentas Claro Yo prefiero por la mañana Sí Por la mañana Por la mañana A no ser que András se sienta muy necesitado Por la mañana será Se mete un puño Y duerme Muy bien Pues dormiréis Sin mucho problema Escucharéis ruidos En las calles Va a ser una noche Agotada Y movida Todo el rato No, no, no En las calles En las calles Se escuchan Se escuchan El sonido de las armaduras De las cintas Cuando caminan Se escuchan Se escuchan ruidos En los tejados De las cintas Que suponéis que Están caminando Por los tejados Para ver mejor Y se escucha Mucha gente Que tiene que dormir En las calles Algunos pidiendo En algún momento Quizá escuchéis gritos Y miréis Y haya gente Persiguiéndose La sensación De caos Y de desorden En este lugar Nunca Nunca termina Pasaréis la noche En el primer arco Y despertaréis A la Pues si dormís A la hora 12 Es más o menos El amanecer Pues a la hora 1 Por ejemplo Es la hora 1 Y más o menos Habéis dormido Los vivientes Como para estar muy bien Ninguno está cansado Y todo está ahí Perfecto Aquí tienen Para comprar Raciones O sea Para comprar El desayuno Sí El desayuno Siempre viene incluido En ese arco Que pagáis Vale Pues Bajamos A desayunar Y mientras desayunamos Os cuento Parte de lo que He encontrado Adelante Empiezo Chicos Vale Lo que he encontrado Es básicamente La historia de Jiga De Arra A los Ishu Es la historia De los elfos Voy a empezar Poco a poco Así que paciencia Vale Muchos escritos Que he leído De historiadores Han encontrado Restos De estas culturas Elficas Que existieron Mucho antes Del cataclismo El cataclismo Comenzó Durante En el sexto Eón Más o menos Y Antes del cataclismo Era cuando Los arcaicos Todavía Dominaban El mundo Conocido Pero es que también Hay un mundo Desconocido Puntualizo Lo desconocido Es como se llama Entre dos ciudades Si hay un bosque Ese bosque es lo desconocido Es todo aquello Que no esté habitado Por humanos O por elfos Porque Todo aquello Que no esté civilizado Porque ahí Es donde habitan Los peligros Los monstruos Las criaturas Etcétera Lo desconocido Es como se refieren A eso Pero no es como Que haya otro mundo Vale Y los Primeros elfos Convivieron Con estos Seres Divinos O casi divinos Pero no se sabe Si eran Esclavos O eran Adoradores De estos Ha sido muy complicado Para muchos Historiadores Encontrar restos De las civilizaciones Elficas Originales Os voy a explicar Como los Por así decir Los tipos De elfos Que había Un poco de esta historia Y luego ya me centro En otras cosas Vale Lo mejor al principio Es un poco aburrido Pero Pues aburrido No es tan Lore Lore De Lo que le interesa Andral Vale Bien Estaban Elfos naturales Que se cree Que estos Eran una mutación De elfos claros Que estos Sobrevivieron Al cataclismo Vale Pues los elfos Naturales Estaban mezclados Eran como una mutación De los elfos claros Y de los Herederos Que llegaron Desde Dunlur Vale Pasaron Los siglos Tal Y los elfos claros Iban desapareciendo Los elfos Los elfos oscuros Migraron Y en Yiga La raza Predominante Eran elfos Comunes Que antiguamente Se les llamaba Elfos grises Luego estaban Los carumes Y los Cajitas Si no pronuncio Algo bien Ángel Dímelo Cajitas Cajitas Aparecieron En Esteon También Vale No fue Hasta el octavo Eon Que apareció El protector Vamos a ver Quien es el protector Andral Atento Al protector Ay que guay Me siento Como Que tengo poder Vale A lo largo Si les mientes No lo sabrán Los clanes elfos Habían construido Feudos Y tal A lo largo De Yig Había una religión Que es la Valobaricia Y en anteriores Tempos Esta religión No existía Se rendía culto A la oscuridad Y la luz Que era como Muy reservado Y pagano Este culto En el año 3601 Del octavo Eon Estamos en el octavo Eon Vale Chicos Los Altos clanes elfos Se reunieron En el norte En la región De Drin Futuramente Se denominará Luego Drenadar Allí El mariscal Mayor y general De uno De estos clanes Habló Este mariscal Y mayor General Había viajado ¿Dónde había viajado? Al noroeste Se dice Bueno Por escritos Y tal Que En aquel lugar Él Había sido atacado Por unos seres salvajes Incivilizados Que eran iguales Que los elfos Pero A diferencia De estos Tenían Las orejas redondas Y eran más bajos Y de rostros anchos ¿Quiénes eran estos? Fueron llamados Humidenarios Que en antaño Significaba Incompletos Es decir Ahora Los conocéis Por los humanos Bien El no El Esperame un segundo Bueno Los elfos Crearon el reino De Yiga Y su raza Es Los Arra O Ajra Vamos a decirlo bien Bueno El general Aquel Que dijo Que les atacó Unos seres Que eran los humanos Tal Era Ergal Solomari Que era llamado El protector Y construyó Su imperio Su mandato Y tal En Drenadar Allí Edificó Una fortaleza Que supuestamente Era impenetrable Que es la Sirobiela Edgal Formó Un reino Fuerte Y todo esto Se casó Con Ande Israel Y Tuvieron Su único Hijo Y heredero Andral El Rey Protector Bueno Se llamaba El protector Vivió Una época Muy difícil Ya que Se decía Que era El rey Por el miedo ¿Qué miedo? Pues el miedo Que tenían los elfos A que los humanos Les invadieran Había tensión Ahí Básicamente Y resumido Y el rey No quería enviar Ejercito Contra los humanos Vale Los humanos Se supone Que están Al otro lado Del Insondable En el continente Del noroeste Y él Y él decía Que él No iba Ahora A luchar Contra los humanos Ni Nada Que Para él Eso era cosa De los reyes Venideros Él no quería Meterse en guerra Bueno Pasaron años Hasta que Finalmente Los humanos Cruzaron El Insondable Mediante Bueno Llevaban Barcas De madera Trajes De cuero Que luego Los llamaron Humanos Del cuero Así Despectivamente Y bueno Y se suponía Que llegaron O sea Que fueron Para Para acordar La paz Se supone Bueno Estos humanos Como que Evolucionaron Y Aprendieron De los elfos O sea Básicamente Los copiaron Como forjaban El hierro Incluso Empezaron A dominar Y conocer La magia Luego Más humanos Llegaron A Giga Y construyeron Un puente enorme Para pasar El Insondable En el año 3760 Del octavo Eón Hubo revueltas Que Que Desembocó En la primera Guerra civil De la Siro Biela En estas En esta Guerra civil Una flecha Asesinó Al protector El rey Ergal Dando Bueno Y así Finalizaron Los enfrentamientos Y Tras su muerte El que Gobernó Fue su hijo Andral Solomar Ahora vamos A conocer Un poco El mandato De Este Que hizo Nuestro amigo Andral Bien Fue coronado En el 3761 Y se dice Que Andral Mandó Que le Mandó A los hechiceros Enanos Enanos Sonozum A que le Construyeran Una armadura Que le Permitiera Protegerse De Todos Sus enemigos Recibió Recibió Un objeto De porte Legendario Que era La armadura Del fénix Y por esto Luego le llamarán El rey fénix Le costó Un corazón Del ave De las heladas Montañas Y este objeto Y este objeto Hacía Prácticamente Inmortal Inmortal Al que Lo llevara En En el 1003 Bueno no voy a decir Las fechas exactas Porque No hace falta que las digas Porque es irrelevante Bueno el rey fénix Ya que Bueno Como ya sabéis Su padre No quiso Llevar a la guerra A los elfos Contra los humanos Pero el pueblo Si que quería una guerra Entonces Andral Lo que hizo Fue preguntarles Al pueblo ¿Queréis que vayamos A la guerra O no queréis Que vayamos A la guerra Para expulsar A los humanos Del lugar Dijeron que si Entonces Comenzó guerra De La guerra De elfos Contra los humanos Bueno Como ya he dicho Muchos humanos Plagiaban La forma de vida De los elfos Pero todo Forma de construir Tanto edificios Como armas Etc Solomari Destruyó El puente Que habían construido Hacia El insondable O lo trató De inutilizar Porque quedaron Ruinas Y todo por ahí Y emprendió Una cruzada Contra la raza impura ¿Qué es la raza impura? La unión entre elfos Y humanos Se los cargó Todos Vamos No dejó A nadie Porque Porque les daban asco O sea Los bastardos Estos Se deshizo De todos Bien Al final Era la primera vez Que el reino de Giga Estuvo completamente Ocupado por elfos Bajo la bandera De la casa Solomari Y en este momento Es cuando Andral Se promete Con Enlea Pero no llegó la boda ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues una humana Se había maquillado Con los rasgos Y se disfrazó Y todo De la La mujer O no La prometida De Andral Y Se lo cargó O sea Mató a Andral Y el cuerpo De Enlea Nunca fue encontrado La La madre De Andral No No quería Saber nada más Del trono Porque estaba muy afectada Entonces Se escogió A otro monarca Que es Silmarón Lej Ra Que era un noble Que había servido Servido como canciller Con Andral Silmarón fue coronado Entre Hambrunas Y desolación En Giga Había muchos problemas Una tensión Increíble Y encima Pues el Andral Pues muñeco Y Vale Me seguís ¿No? Gemma La profesora De esto ¿Qué es? ¿Eh? Profesora de esto ¿Qué hay ya? Sí, sí Bueno La típica frase Si alguien se ha perdido Que me lo diga Me siento como En las clases online Madre mía Os puedo poner examen De Giga Va a haber examen Lo he decidido Os pasaré el test Y lo va a haber Un examen De Giga Ya lo tengo Buah Cajuta Cajuta Que lo vea el chat Qué bueno Sigue 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 Perdón Bueno Básicamente En Giga Estaban en crisis Y Los elfos Se quejaron Dijeron Que toda la culpa Era de los Solomari Que habían sido La causa De todo mal Primero Ergal Por dejar Que los humanos Se quedaran Y Participaran En la economía Y todo Y por la otra Por Y la otra parte Su hijo Andal Por cargárselos A todos Que no era necesario Como ya hemos dicho Pues fue detrás De los semielfos Hizo una masacre Aquí nuestro amigo Que ahí lo veis Pues Muy simpático Pues Bien O sea Podéis Podéis Os lo está contando Podéis interrumpirla Claro Podéis Así Es mentira O sea No Literalmente No Yo nunca Odio a los semielfos Obviamente los odio No los he exterminado Ojalá lo hubiera hecho Pero no lo he hecho Pero Andral Tú no te acuerdas De lo que pasó Andral Es lo que está en los libros Tú no has escrito eso Esa historia es falsa O sea A mí no me mató Una humana No concuerdo Con lo que me dijiste Pues claro que no Porque lo que yo te he dicho Es la verdad ¿Y crees que lo que pone Acerca de tu padre Es cierto? Mi padre no quería Emprender una cruzada Contra los humanos Mi padre Quería sostener su reino No le importaba Que hubiera otra especie Pero no veía No veía el potencial Que estos tenían Y el poder Que estaban consiguiendo Pues luego Cuando yo conseguí El trono Que sí Que Que me puse Manos a la obra Para Echarlos de nuestras tierras Pero no lo sé Pero no Pero yo no morí O sea A mí no me mataron O sea Aquí ponía A ver Obviamente No estás muerto Estás aquí Aquí solo ponía Que una mujer Se había disfrazado De tu esposa Te asesinó Y luego El cadáver Bueno Tu esposa Tu prometida Luego el cadáver Tu prometida No sé O sea El cadáver O el cuerpo O ella Si sigue viva No se ha encontrado Jamás Yo estaba prometido Y no llegué a casarme Porque caí en batalla ¿Y sabes algo de ella? Si sigue viva o no No sé nada O sea Ya os lo he dicho O sea Mi memoria Alcanza Hasta donde Me Nos derrotaron En batalla Nos encarcelaron Nos torturaron Y tal Y me dieron a elegir Si me quedaba yo Y Se marchaban mis hombres O se quedaban mis hombres Y me quedaba yo André ¿Cómo se llamaba tu esposa? ¿Cómo se llamaba tu esposa? Su esposa En Lea En Lea Y prometida Sí En Lea Dewell Bien Voy a seguir Con lo que he encontrado Y luego ya Seguimos Hablando Y decís Lo que queráis Vale El nuevo rey Silmarón Intentó proteger El honor De los Solomari Pero bueno Que la gente No quería saber Nada de estos reyes Básicamente Lo que hemos dicho Antes En el año 3815 Una nueva revolución Contra Silmarion Ardía en todo el rey Había hambre Revueltas Drenadar 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 Ya no era Un sitio seguro Y los humanos Volvieron En un año Es que es irrelevante Los años Porque no creo Que sea necesario Decían que Los humanos No estaban viajando Para la guerra Sino para Comerciar El pueblo El pueblo Le dijo a Silmarón Que les dejará Entrar de nuevo A Giga Porque bueno Ya os he dicho Había crisis Hambre Entonces El puente Que cruzaba El insondable Fue reconstruido Recordad Que lo destruyó Andral Mediante Los magos humanos Que ya habían Dominado La magia Y todo esto De los elfos Muchos elfos Viendo la Posibilidad Y la nueva Apertura De fronteras Decidieron Viajar A Lanaria Para afrontar Sus propias Familias Integrarse Definitivamente Con la sociedad Humana O sea Querían convivir Al final Con los humanos En paz Armonía Y que todo Fuera bien Entonces Por primera vez En el mundo Conocido Aparece El comercio Marítimo De interior O sea Fue algo posible Los humanos Le mostraron A Silmarón El secreto De la navegación Vale En el centro Del océano De Domu Un explorador De Lanaria Había encontrado Un gigantesco Agujero En el centro El océano En el agujero Había Como alrededor Islas Peñascos De coral De muchos colores Había No se sabe Por qué motivo Vale Pero Cualquier fragmento De coral Era atraído Hacia el centro Lo que había dicho Ángel antes Vale Que te lo ha dicho Aquí Pandi Y podían Gracias a eso Orientarse En cualquier lugar Del mundo Conocido A cambio De esta información Silmarón Les permitió A los humanos Edificar Su propio rey Me queda ya El capítulo 7 Y os dejo En paz Vale Los Agra Se recuperaron De La crisis Y la hambruna Que habían vivido Gracias al comercio Los intercambios Y el Aprendizaje Mutuo Que Compartían Los humanos Les contaban Cosas A los elfos Los elfos Les Bueno Contaban En plan No de contar Sino A la hora De construcciones Información Valiosa Para poder Mejorar Entonces Tanto los humanos Como los elfos Creían en la libertad De pensamiento Y de voluntad Convivían entre ellos Bien Todo bien La convivencia Entre estos dos Significó La aparición En el territorio De nuevo Semielfo Territorio En Yiga Y No querían Ejecutarlos Públicamente O sea Silmarion Tampoco Supo O sea No sabía Exactamente Cómo Solucionar esto Porque es que Estaban mal vistos O sea Los impuros Estaban mal vistos Creo Por lo que he interpretado Tanto para los humanos Como para los elfos No les gustaba Esa mezcla Entonces Silmarion Prefirió Negarlos Que Matarlos Que Realizar Una masacre Más tarde Luego Silmarion Se casó Con Bueno Estableció Su matrimonio Con Fril Fril Gilia Y Tuvieron A su hija Anu Anu El Le Ajra Y Silmarion Preveía Un nuevo periodo De divergencia Y problemática Bueno Como he dicho Muchos elfos Habían viajado A Lanaria Y Durante Estos años Los humanos Habían ocupado Casi todo el territorio Como los Ajra Y Se habían expandido Vamos Los humanos Se habían expandido Por todos los rincones Del mundo Excepto Dunlur Bien Bueno Finalmente En el 3941 Se había establecido Una frontera Invisible Los humanos No tenían capital Ni jerarquía Y no tenían reino No tenían nada Comenzaron a impedir Que los elfos Se acercaran Y los elfos Pedían recuperación A sus tierras Es decir Los humanos Acabaron invadiendo Una gran parte Del mundo Y los elfos Se cabrearon Porque no se esperaban Que hicieran esto O sea Que les robaran Sus tierras Y se quedaran pues Menos Dunlur En Dunlur No había No había humanos Y bueno Hasta aquí He terminado En el capítulo 7 Y al próximo Os contaré Del 8 Al 14 Pandi Si tenéis algo que decir Me preguntáis Que tengo los apuntes Enfrente Tendría que haber Acabado Con todos Andral ¿Cómo? Lo conocí En una taberna Pero se mostró Como tal Envan portaba La armadura Y espada Del fénix Le reconocí Por la armadura Yo Cuando estuve Con Aquel hombre Andral Andral no portaba La armadura Que menciona No Solo la espada Andral Andral Iba vestido Con una camisa blanca Y ropa De ropa Muy sencilla Le conocí La espada Enseguida Yo leí Sobre Andral En la catedral No sé Me parece muy extraño La historia De los libros La historia De Andral ¿Tienes algo Que decir De esto De tu padre O de Lo que pone Aquí De ti Aparte De lo que nos has Dicho Que obviamente No te mataron Porque estás aquí Vivo O yo que sé O yo que sé Ya nada me sorprendería De este mundo La verdad La historia Está mal escrita Alguien Tuvo que Tuvo que Manipularla De alguna manera O Bueno Puedo O no quisieron decir Que yo Caí en batalla Y quisieron seguir Con Con mi Con mi imagen Por decirlo de alguna manera Puedo decirte El nombre del historiador Que escribió Esto Lo tengo aquí Dime el nombre De ese hijo de puta Que me voy a mear En su filme Era un mediano De Lanaria Llamado Frepp Gustus Se la apunta Me encanta ¿Cómo se llamaba? De Vitas Del moteo Del moteo Que literalmente Es como si No sé Como si llegase A Brian Lincoln A patear A una historiadora En tu gana Que han dicho De mi Llega Hitler Oye Que me habéis pintado Aquí de muy malo Y yo no Tal cual Tal cual Hay una cosa Que me ha extrañado De los dos relatos En plan De Se supone Que Andral Fue en su momento A por el corazón De una ave helada Y en el relato De Andral Le meten algo helado Por el Por el cráneo No sé Suponía que el corazón Helado Iba a hacer Inmortal Al portador No sé Si tengo El corazón De una ave helada Aquí dentro Tú sabes Andral Tú sabes Que Tu armadura La armadura Del rey fénix Le ponían en el centro El corazón De un ave fénix Que viven en las montañas Heladas de Dunlur Y que cuando morías El corazón Se quemaba Y tú Ardías Y volvías a vivir Pero tenías que buscar Otro corazón Para volver a hacer esto Y cada corazón De fénix Era un objeto Legendario Y caro Que tú recuerdes Tú lo usaste Dos veces Pero al perder La armadura No puede Ser inmortal Porque eso está Dentro de la armadura El objeto este Entonces ¿Me dejas que te abra la cabeza? A ver si hay algo Claramente No Ya lo hicieron una vez No quiero que lo vuelvan a hacer No sé Andra Estos textos Nos dan una visión De ti Totalmente Diferente Ahora Ahora no os fiáis De mí Matabas a gente Simplemente Porque eran hijos De elfos y humanos Es horrible No podíamos No podía permitir Llevaste a tu pueblo A la guerra Hubo hambre Nos estaban conquistando Nos estaban invadiendo O sea Tenía que pararle Que sus padres Volvieran Y no llegaron Porque tú los llevaste A la guerra Tú los mataste Y cada vez Que los llevaba A la guerra Volvíamos victoriosos Y esos hijos Eran recompensados El pueblo Cuando moriste El pueblo No quería A la casa Solomari A la casa Solomari No A Silmarón Silmarón Tomó el poder O sea Silmarón Se puso como gobernante No Pero dije Silmarón Quería Que vosotros O sea Tenía cierto Era como Que tu casa Tenía un cierto honor Pero Pero el pueblo El pueblo No quería O sea Estaba en contra De lo que habíais hecho Por una parte Tu padre Por no llevarlos a la guerra Y por otra Tú por exterminar A tantos Los impuros Que los llamáis El pueblo No estaba enfadado Conmigo Por eliminar A los semientos Eso ponen Los puestos El pueblo Era lo que quería Eh Eran una raza Estás diciendo Era una raza Impura Era una raza Lo aclaro A la aldrida A la aldrida Espera A la aldrida Te aclaro Lo que tú has leído Lo que tú has leído Ponía que Ergal El rey Ergal Dijo Los humanos Los humanos Están ahí Necesitamos Organizarnos Y entonces La gente Por miedo a los humanos Le hizo rey Pero cuando Llegaron los humanos Ergal No luchó Y por eso se enfadaron Y por eso murió Ergal Porque hubo revueltas Y una flecha perdida Lo mató Andral Le preguntó al pueblo ¿Queréis que los matemos? Y el pueblo les dijo que sí Y entonces Andral Fue a la guerra Luego Andral murió Y Silmarón Quedó en el trono Pero El hecho de que Ergal Hubiese dejado Que los humanos Fuesen parte de la economía Y que Andral Los hubiese cortado De tajo Esa sucesión De hechos Hiciese que Giga Se quedase En la pobreza Y por eso Le echaron la culpa A Solomari Yo solo hice Lo que el pueblo quería El pueblo quería A esos extranjeros Pero nadie te dijo Que los exterminaras Por completo A los humanos No los exterminé Por completo Ojalá lo hubiera hecho ¿Cómo que ojalá? ¿Deberíais haber Intentado convivir en paz? Claramente no Los humanos Son unos seres Que No alcanzan a No son la raza aria ¿No? Son inferiores a vosotros A ver Está feo decirlo Pero sí Pues consiguieron Nominar vuestra magia Y copiaros Perfectamente O sea Supieron hacer Lo que Los elfos Y por culpa de eso Estamos en guerra Estáis en guerra Porque al final No eran tan inferiores Y conquistaron Casi todo el mundo Los humanos Son una especie Que aprende rápido Se reproduce rápido Y son violentos De por naturaleza Joder Parece que estés Describiendo a las ratas Porque son putas ratas Bueno Andral No sé No sé si creerte a ti O los textos O si hay un punto intermedio Entre tu relato Y lo que pone aquí Pregúntale a quien quieras Bueno a quien quieras No porque te van a decir Todo lo que pone en los libros Pandi ¿Tú te fías de él? Yo me fío Porque nos ha ayudado Y no nos ha hecho No, a ver No desconfío de él Sino que tiene un pasado Que a lo mejor O no quiere decirnos O realmente nos está diciendo la verdad Pero tampoco puede demostrarlo Pero los libros Tampoco pueden demostrar Que esto es cierto O sea Son escritos De Tienes razón En plan Peter Heber salta ¿Quién sabe? Por ahora Tienes mi voto de confianza Pero Tendrás que explicar muchas cosas Conforme va a hacer A la mínima Hachazo en la espalda Y de repente Yo creo que hay un punto intermedio Entre lo que dice aquí Y lo que nos dice aquí Nuestro amigo Andral Égale las cosas Bueno Por lo menos Ya conoces un poco de Bueno Ya conoces Por qué murió tu padre Eso ya lo sabías Andral Ya Pero ahí Mi padre Ya no se puede hacer nada por él O sea Mi padre Lo que tendría que haber hecho En su momento Fue entrar en guerra Cuando aún no era nada Cuando aún era Simplemente Una Una especie En desarrollo Por decirlo De una manera amplia De una especie Creciente Y Respecto a tu esposa Bueno Tú prometida Porque no llegasteis a casaros No la has buscado Ni nada Me desperté De nuevo A la aldrida De aquello Ahora estáis en el décimo eón Han pasado Unos ocho mil Nueve mil años Que Andral Esté ahí Es lo raro Uno no pensaría Que puede haber más Como él Vale Vamos a abrir la cabeza Chicos Pero bueno Pero más Ah vale Que de repente Ángel dice Tira la iniciativa A ver Yo ya me he hecho Varios personajes Andral está ya un poco No No pero Eso es cierto Andral No te preguntas Cómo sigues vivo Aún Después de tanto tiempo Para qué me voy a preguntar Algo Que me sirve Literalmente O sea Estoy vivo ¿Qué más quiero? Te podría ayudar A saber Algo sobre ti Todo lo que desconoces Yago Me abro la cabeza Y me la reviso No me voy a abrir la cabeza Y no No podríamos ir a Bueno ¿Te acuerdas del lugar? Donde Donde te secuestraron Donde te hicieron todo esto Sí Se habría ubicarlo Pero está lejos Y bajo el control Y bajo el control De los humanos A lo mejor Allí encontramos Respuestas Está lejos Y en el territorio humano No creo que podiéramos Pasar así como así Vosotros a lo mejor Yo no Andral Yo Me fío de ti El Bueno Tú podrías pasar En forma de animal Que no me puedo transformar No puede Es como mínimo Un año de viaje Terminaríamos esta campaña Si queréis hacer eso La campaña termina Y os vais allí Levi ¿El payo de la catedral Es sacerdote O qué cojones era? ¿Quién? De mi catedral Del mal Del De la catedral De la muerte Ah ¿Qué le pasa a ese? ¿Era sacerdote O qué es? Obispo Obispo El obispo El obispo De la muerte Eso de muerte Luego Oh no A mí el obispo Me decía Que leyera Andral Y lo leyera Y lo leyera Y lo leyera Pero tienes alguna información De él Algo de historia Decidí En cuanto le vi Decidí Seguirle Seguirle Yo lo he dicho Pero ahora me fío Por ahora No tengo Indicios Para no fiarme De ti Aparte De las diferentes Historias En la ciudad Viena Está toda la información Que necesitamos Estoy seguro Ahí está Todo Todo lo que Ahí está Toda la historia Real Ahí está Tiene que estarlo todo Y si no hay nada Pues me mato Me mato allí Me mato allí mismo Podríamos abrir la cabeza allí Andral Y si aquella La anciana de la hojarasca Sabe algo de ti No sabe Quién eres Ya le había preguntado Por No sabe No le preguntamos Sobre ti Como persona Preguntamos Sobre la cierre Le pregunté Por ser El marrón Por la caída El marrón Y dijo Que su historia Ya no llega tanto Y yo soy De antes El marrón Ya pero Eres un Rey Que marcó Una Era Grande Quizá tengan allí Algún Pues vaya Vamos a preguntar Algo Para La cabeza Vamos a ver Me vais a abrir La cabeza Al final Hijos de la grandísima Si el marrón Falleció De anciano Andral Tenemos Que ir también A la cueva Así terminó Su reinado Pero no la habían derrocao En los textos ponía Que falleció De anciano Y luego su hija Fue la que Le sustituyó En el trono La que pasó A ser reina Si queréis Si queréis Podemos ir A la hoja rasca Preguntamos Y vamos A la montaña Adal Veridad Has dicho que Me parece que deberíamos Ir antes al bosque La hija de Silmarón Fue la reina Si ¿Cómo se llamaba La hija? Anui Como Apóstol Y el Le Apóstol El apellido El apellido De Silmarón Y de la familia Real Es Se le Lera ¿Vale? Vale 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 Lo siento si no he dicho Algún nombre No, no, no No te preocupes Ese es el apellido De Silmarón De Anuel Y de los que vinieron Después Andral Ese no es el dato La vieja ha dicho La anciana Que Pandis Pandis Respeta La anciana ha dicho Que Las estatuas Son el padre Y la madre De la reina La estatua Masculina Es Silmarón Por eso Le conociste Puede ser O sea Pero claro A lo mejor Está tallado De otra manera A saber Cuántos años Pasaron Desde Desde que yo Vi A mi viejo amigo Eso Y la ropa El musgo Y eso Creo que Yo Sinceramente Deberíamos pasar Por allí Si están los restos Y la tumba Deberíamos pasar Pues vamos Allí Pero está prohibido Allí Sabéis que están Los restos Y la tumba Del llanto Del llanto Armonioso Que por desgracia Que por desgracia Es algo que no habéis O sea Que no habéis leído Todavía en la historia Lo dijiste Lo dijiste En el anterior capítulo Que ahí Yacían los reinos Del llanto Armonioso Claro Que ahí Descansan los restos Del llanto Armonioso Pero no sabéis Quién es el llanto No sabéis Quién es el llanto Armonioso Ya Pero la mujer Nos ha dicho Que allí Yacen también Los restos De la hija De Solmaria No Las estatuas Son Los padres Del manto Armonioso Los padres Del llanto Armonioso Y además Son El padre Y la madre De la reina Que protegen El cadáver Porque el llanto Armonioso Fue una reina Claro Y tengo apuntado Los restos Restos De la reina Del canto armonioso Llanto Llanto No llanto El bosque Está prohibido Andral Hay que respetar El bosque Yo quiero ir Pero Vamos y ya está Es un puñetero bosque En el cual hay un cadáver ¿Qué más dará? El bosque puede matar Un ejército entero ¿Y eso tú qué sabes? Soy un animal de bosque De alguna manera Tenemos que conseguir información ¿No? Preferiría En todo caso Que tengamos que entrar Yo preferiría equiparnos Un poco mejor antes ¿Y si te equipamos a ti Con La espada ¿Qué tienes que hacer La herida? La herida Vayamos antes a la montaña Podemos conseguir equipo O dinero Algo Él es un buen El papel corazón Me he dado Viniendo en este viaje Me he dado cuenta De que Él es más fuerte Aunque no te transformes Pero él es más fuerte Vamos a por esa Dichosa piedra Por ese dichoso corazón Pero habrá que salir ya Las dos A no ser Que esperemos A no ser que esperemos Hasta que venga El capitán ese de barco Faltan dos días Faltan dos días aún Dos días Este y el siguiente Dos o tres Dos o tres No lo sabéis A lo mejor llega mañana Que a lo mejor ha pasado ¿Queréis ir al bosque? O el cuarto día O el quinto A la montaña Ah vale Para hacer la misión Que es que yo ahí no estaba Claro Hemos conseguido una misión Para mejorar una de las armas Para uno de los otros En este caso Sería para Andran Pues vamos a por ese corazón Vale pues Nos tendré que acompañar Aunque yo no tengo arma Bueno tengo mi arma La que llevo yo Pero Ah Sí Sí Entonces Entonces Iréis A A A por la pierna Espera Nos agregamos primero el puti Por si acaso Ya es de día Son las dos de la mañana No No Es por la mañana Serían como las ocho O las siete De la mañana Claro Os acabáis de levantar Para la siguiente Para la siguiente partida Tendré preparado un puti No os preocupéis Pero al bosque No vamos a ir ¿Verdad? Ahora mismo no Está prohibido Madre mía Cómo me voy a poner A hacer sucubos En el giro force Es que está A ver Y No hace falta Ir al bosque No hay nada Lo que leí No es Simplemente el bosque Es un cementerio Ya está Ahí está enterrada El llanto armonioso Y Erigieron las dos Estatuas Por lo que me acuerdo Voy a buscarlo Exactamente Creo que era el capítulo 10 o No Bueno Que sí Que se enterró El llanto armonioso En el bosque En teoría está De hecho Se enterró El llanto armonioso Y en teoría El bosque Salió desde ahí Y bueno Las dos estatuas Es en plan De templo De que Y prohibieron entrar Porque Como que protegieron Su Su tumba Y tal Entonces por eso No se podía entrar Pero vais a ir Y vais a encontrar Una tumba Y ya está Que no hay más Pues ya está Vamos a volver Las estatuas Es esto Que tú dijiste Que te sonaban Silmarón Sí, es que es Silmarón El hombre Claro Es Es eso Se construyeron En plan Pues templo Punto Por eso os digo Que no pone nada A ver A ver Los padres De Los padres De Anuiel Anuiel Lera No es el llanto Armonioso No, no, no El llanto Armonioso Es otra Creo que viene Después de ella Anuiel Lera La hija de Silmarón No es el llanto Armonioso Eso lo sabéis Porque está en el texto No hemos podido leer Pero os puedo Dar información Que guíe vuestros actos No Lo preparo bien Y os lo digo todo No es la hija Pero a la vez Son los padres Del llanto A ver Anuiel Lera Es la hija De Silmarón Claro, claro Anuiel Lera Anuiel Lera No es el llanto Armonioso El llanto Armonioso Está enterrado En el bosque Los padres Del llanto Armonioso Son las estatuas Entonces No son Silmarion Y su mujer Puede que no Vale Eso es algo Que no le voy No puedo decir Vale Pues mira Vamos a hacer eso Vamos a conseguir El equipo Y luego vamos Al bosque Ok Aquí me imagino Lo que pasa Pero bueno Vale Vamos Algo que quieras Compartir No, no, no No, no Porque luego Eso se hace La vida Mágicamente No, no, no La realidad Está escrita Ya en mi cabeza El mundo Está Tengo un gato Que no dudaré En usar Ah, qué mundo El No puedo matar Alguien con un gato Bueno Te dejaré tu Bueno Bueno pues Si vamos Hacia el Hacia la montaña Muy bien Pues vamos Pero, pero, pero No, 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 no ¿A cuánto la relación? Os tenéis que quitar la primera de hoy Una ración o una arca Eso es impresionante Sí, la primera de hoy Me la quitar Era gratis La primera de hoy era de la taberna Claro, claro, claro Es así, es así Es verdad Perdón, perdón La de hoy es gratis Claro Ah, entonces Entonces me sigo teniendo 14 Sí, sí Sigo 14 No, perdón Tienes una menos Porque la de anoche Anoche comisteis la vuestra Esta mañana Habéis comido en la taberna Exacto Ah, entonces 13 ¿A cuánto la ración? Si no, tenía 15 Le di una Un arca, una ración Le di una El de la biblioteca Entonces No es la que me comí Tres Vale, yo compro Seis Muy bien Réstate seis arcas Yo tengo 19 ¿Qué valen, Ángel? Un arca, una ración Pues es la cena de la junta Si hace falta parar Y yo tengo 19 ¿Qué puedo dar? Vale, bueno Pues no me voy a comer ninguna Tengo 13 Y si necesito pues Tú y yo Como estamos casados Lo mío es tuyo Muy bien Pues recordad que tenéis el mapa ¿No? Sí Sí Muy bien Os recuerdo que os dijeron Que estaba en una cascada Gigantesca Cerca de la aldea De De Sista Voy a mostrar el mapa Para El streaming Mapa de Renadar Vamos a ver el mapa de Renadar Vale Pues justo ahí en el centro Esa enorme Montaña Está ahí El mar ¿Vale? O sea, perdón Es el lago Y ahí hay una pequeña aldea ¿La veis todos? ¿Vale? Sí Descendiendo hacia la Hacia la derecha Por abajo Ahí se encuentra El pueblo que es Perdón Os lo voy a decir bien Sista ¿Vale? Aquí Ahí Perfecto Le has dado justo Muy bien Una pregunta Para tener un orden ¿A qué hora más o menos Tenéis que Para acabar? Yo hoy no Hoy me da igual ¿No tenéis límite? Vale Ok, ok Vale A las 12 Vale Bien, bien Perfecto A ver Prefiero no terminar No, no No te preocupes No te preocupes Pero puedo Hoy a las 8 O alargarse No, no te preocupes Vale Con saber esto Sé cuándo terminar Muy bien Pues Comenzáis a A moveros No, por favor Que ya no me acordaba Ni del nombre del mío Hasta aquí Son Os lo voy a decir bien Ahí son 3 horas ¿Vale? No, perdón Perdón 4, 4, 4 horas Por lo tanto Estamos en la hora 6 ¿Vale? Desde aquí veis El pórtico Sí Vale Seguimos Y seguimos Muy bien Los Caminos Comienzan a Estrecharse En las Preciosas Mesetas Que Podéis ver Continuéis por este camino En dirección A Sista Y veis De nuevo A la A vuestra diestra Y a vuestra Siniestra Eh Pues Como las Mesetas No podéis mover vosotros El bicho, ¿no? No Eh Puedo darle el control A Pandi Por ejemplo Pandi Proba a moverlo ahora Yuhu Vale Muévelo tú Entonces Y yo voy revelando el área ¿Vale? Muy bien Pues Eh Al llegar a estas mesetas Eh En la parte alta Vais a ver unas criaturas Unas criaturas Que parecen No diría yo Pastar Pero Están como Rascando En el suelo Aunque os ven Y no hacen más que Huir un poco Son estos Agliones ¿Y esto es neutral? Una mansa criatura Crustásea Con caparazón Blando y viscoso Que generalmente Parece anidar Ceca de las grudas Que llevan aguas subterráneas Peso a su horrible aspecto Se cree que su alineamiento Es neutral No atacan Salvo por defensa propia Se alimentan de líquenes Y plantas pequeñas Dejando siempre parte de la raíz Para que vuelva a crecer Su carne no es comestible En principio Pero el agua natural No se ve afectada Por su presencia Las criaturas Así de grandes Viscosas Que podéis ver Miran a lo mejor Como un piso de altura En En una casa Son grandes Pero De nuevo Mansas Y parecen dedicarse Simplemente A Mordisquear la ropa Y alejarse de vosotros Si Si pasáis por allí ¿Eh? Has dicho La ropa La roca La ropa Perdón Eso no se come Bueno Llegado el momento No, 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 no Escucháis ahí El sonido Del Del chuparo Tiene pezones No lo sé Vamos a verlo ¿Qué? Sí Así que es mamífero Fíjate Tú qué gracia No es No es ovíparo Debe de ser mamífero Si necesitamos leche Andral Yo no veo de ahí Como sepa Igual que lo otro Andral Deja de hacer eso Por favor Que si testículos Que si Chupar leche De bichos raros Basta Muy bien Sigue avanzando Sigue avanzando Pandi Ahora De nuevo De nuevo Estáis en mesetas Cerradas Entre altas paredes Escabrosas Y de nuevo Al bajar Porque ahora estáis Como descendiendo Volvéis a ver A Las Preciosas Criaturas Llamadas Aeriax Me dio uno Correteando Y Agarro Uno así Sin que me vea Pandi Y se lo pongo Al lado Así en plan Efectivamente El sabor De la criatura Todavía pesa En tu boca Todavía es como Como una oblea Cubriendo tu paladar Que te impide La cara que hace Pandi Es como La de los gatos Alarcada Muy bien Pues sigue avanzando Pandi No puedo Andra Lanza Y luego Tira el plato Estamos en el Cruzo de caminos Espera En el mapa Que tenemos No hay dos caminos No nos deja verlo aún En el mapa Que tenemos No hay dos caminos Ahora sí Sí Donde estamos Nosotros Hay dos caminos O vamos a uno Vamos a otro Que no Gema En el mapa Que tenemos Nosotros Que compramos No hay dos caminos Ah En el que compramos Nosotros Te lo ha liado Sin embargo Para Pandil informático Hay algo borrado Con paint Así ¿Dónde? Pandil informático Puede venir aquí A comerme los tremendos Impostor Impostor Os pasé Os pasé El mapa Así muy Sin pensarlo Pero ya tenéis El mapa Del viajero El mapa Que tenéis Es el mapa Que tenéis El mapa Más antiguo Recordado No perdón El mapa Más reciente Y no hay una señal En plan Que indique Donde va El camino Raro De hecho Este camino Raro Está como Emborronado Te digo Andral Me gira Y está meando Ahí en el camino Andral Pues nada No me hace caso No me hace caso Andral Está afuera Se tiene que no Está meando Que se le acerco Un aglion Y le he dicho ¿Dónde está meando? No No se acercarán A vosotros Los agliones Adal ¿Tú has leído Algo de Nuevos caminos O algo? O solo Historia Historia De los reyes Y reinos Hay tráfico Hacia ese camino En plan De ese Notan marcas De gente viajando No Pero es que No solo Que hay un camino Sino que hay un peñasco También Podemos probar A Ir por ahí En total La gema No se va A ir De la montaña Sinceramente Yo también Tengo curiosidad Son las Es la hora 8 De la mañana Vale Podríamos avanzar Un poco Y ver a ver Que hay Y si no encontramos Nada En una hora Volver a hacer Bueno Unas cuantas horas Podemos ir Con cautela Y si no Retroceder Quizá Sí A tardita Tú dices No tenemos Nada que perder Hasta Hasta aquí Dos o tres días No viene El pescador ¿Qué te hace Tanta gracia? Eso 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 De no Tenemos Nada que perder Yo he perdido Varias veces La vida ¿Qué opinas? Como se haya puesto A cagar No está Para hacer Dos aventuras Más A la Tridad No se te oye Y yo No está A la Tridad No Por mi bien Lo que vosotros Queráis Queráis A ver La misión A mí no me la han encargado Yo os estoy ayudando Vosotros Sabréis Qué es lo mejor A ver Si miramos el mapa De alguna manera Podemos compararnos Pues la parte de abajo Llega Es por abajo Donde tenemos que ir Pero este camino No está en el mapa Podemos investigarlo Un poco Quiero el corazón De la montaña Luego investigamos A ver Si vamos por ese camino ¿Vas a llevarnos A la cascada Antes? No Exactamente Sigue el mapa Sigue el mapa Ya está Vamos a seguir el mapa Nos desvía un poco Pero podemos Podemos probarlo Qué buena Es que en el mapa Hay caminos más rectos Vale Andral ¿Tú qué votas? Por abajo A la realidad Por esta vez Estaré de acuerdo Con Andral Bajo Yo tengo que votar Lo mismo que Andral Yo hubiese votado Por arriba Pero bueno La mayoría Manda No Deja de comerte A esos bichos Muy bien Pues Id hacia abajo Os alejáis Mientras Caldargus Se queda mirando A Ese Ese camino Borrado Y desde luego No bendecido Ni protegido Continuáis Avanzando Los caminos Los caminos viejos No están protegidos O sea No están protegidos Con las salvaguardas Por lo tanto Los monstruos Pueden entrar No que nos habías liado Pollito Hombre Tú piensas Que es más comida Para que comas ¿Comida para quién? Muy bien Para Andral Pues Es la hora Nueve Ahí O poco va cerca No Cerca Ya habéis llegado A Sista Momento Vemos A la guacha Amaneciendo De la siesta Amanece La guacha Por el oeste Muy bien Pues Vamos a A Sista Hora Hora nueve ¿Has dicho? Hora nueve Josema Hazte un personaje Con dos cabezas Y juegas tú Y la guacha A la vez Un ogro Con el mismo personaje Discutís ¿Eso es viable? Levi Eh Yo no le digo Que no a casi nada Pasa que los Pasa que los ogros Son monstruos Y no 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 Son de alineamiento Malvado Me cago en la puta Que veas su ciudad ¿No? Bueno O aldea No es tan grande Realmente es más No es tan ancha Pasa que es bastante Decorada Sista Es una ciudad Preciosa Tiene un montón Por algún motivo Las montañas que la rodean Hacen que los arcos Proyecten siempre sombras Sobre ella Así que tiene que iluminarse Por su propia cuenta Tiene faroles Tiene faroles Luces Mágicas Cristales Colgados En lo alto De picas Que dan tonos Rojizos No hay O sea Esto de aquí atrás Básicamente Ya son Eh Perdón No Niebla de guerra No Esto de aquí Ya son No Niebla de guerra Es ocultar Que tenía puesto Esto ya son como Rocas Y construcciones Montañosas Vamos a ir solo un momento Bueno No nos falta Veis el mapa En el mapa de En el mapa de De Drenadar Veis que Efectivamente El lago está limitado Es esto de aquí El lago ya El mapa está limitado Un momento Vale Y Es que así No lo pincho Sin querer Y Y al lado Está la La ciudad De nuevo No es una ciudad Muy grande Pero una ciudad Muy bonita ¿Qué vais a hacer? Entramos y preguntamos Cómo acceder a la cueva Ahí a la montaña Vamos a una taberna Y comemos Y Preguntamos Seguro que hay algún Prostíbulo por aquí Déjate de Prostíbulo Y te lo varán Igual que hizo aquella No he aprendido la lección Lo bueno que ahora No tiene nada que robarme No Ya veremos Cuando consigas el corazón Llevárselo Y te hagan una armadura Seguro que te dura dos días Le harán una espada Allí hay una taberna Llegáis a una Taberna Pasando por delante De un montón de Personas Eh Reunidas Alrededor de otra Están rodeando A Una Kilkypnos ¿Qué es eso? Una Mujer Tortuga No Una Tortuleana ¿Qué le estás haciendo? Una Vociferante Kilkypnos Ataviada con una túnica fina Que casi deja transparentar su cuerpo Su bastón es largo Y apoya todo su encorvado cuerpo En su mango astillado Su caparazón pintado de rojo Está quebrado en múltiples puntos Dejando entrever la capa de músculo Que cubre sus vísceras Su rostro se oculta Tras una extraña máscara cornada Que representa A una mujer cadavérica Que llora Testigos Sé todos Testigos Pues volverá a nosotros Nunca se ha ido La eterna oscuridad La negrura La Belleza La pasión Del llanto armonioso Y todos somos Sus sollozos Que lloramos Que lloramos Y lloramos Recordando los pasos De nuestra amada reina Que murió Por nuestra carga Lloramos Por ella Y por la pérdida De su hijo Lloramos Por la pérdida De su reino Lloramos Por el llanto Pues él llora Por nosotros Está subida En una suerte De tarima Rocosa En la arena De la playa Del lago Alrededor Tiene A varias personas Y sobre todo Hay dos cintas Dos cintas Dos cintas Bueno Una cinta verde Y otra cinta rosa A su lado Protegiéndola De la gente Porque la protege O sea Es un Parece una Parece una vieja Loca nada más Regocijaos Regocijaos Con el llanto Y acudida Su palabra Ella nos librará Nos librará De los hombres De cuero Nos librará De los asesinos De la muerte Ella nos librará Del Ganokan Ella nos librará De todo aquello El llanto armonioso Vive Y volverá A todos nosotros Si la acogéis Vive en todos nosotros En nuestra oscuridad En nuestras venas Me acerco a uno Y le digo Que está Que está Diciendo Esta Esta Está hablando Del llanto ¿Y qué? La mujer sigue hablando Con largas palabras Sobre el llanto Armonioso Repitiendo las mismas salmos En un último momento Lo que hace Es Coger un Se ve Como coge Un frasco rojo Y Esparce Sobre la multitud Cuando la multitud Recibe ¿Estáis con la multitud? Yo me aparto un poco No creo que me caiga Cosas rojas Yo me he acertado Para preguntarle Así que Sea lo que me haya A ti Pues Cuando el El polvo Entra en tus ojos Andral Te pica Y comienzas a llorar Como si fuese pimienta Y comienzas a llorar Y toda Y toda la gente De alrededor Comienza a llorar Pero ellos No se tapan Ellos lloran Yo me limpio la cara Me la limpio Con la camiseta Pues veis Como los demás Comienzan a A llorar Habrá unas Diez Once personas No hay muchas Pero empiezan a A llorar Y a taparse Los ojos Y a Sollozar La mujer termina Guarda el frasco Vacío Y uno de los Una de las cintas Extiende la mano Le permite bajar De la tarima Y se Se aleja Seguido de ellas dos Puedo interrumpir La cinta Desde lejos Un momento Que acaba de suceder Una de las cintas La acompaña La otra se queda La cinta verde Se queda Claro Desde lejos Desde fuera de la multitud Intento Tirarla Y entablar Fuera de la multitud No vas a entablar Conversación con él Pues me acerco un poco Ya no llora Eso es solo el momento Ya no vas a llorar La multitud De hecho Se disgrega Se van alejando Porque Que acaba de tirar O de suceder Porque estaban todos Estudando Es Es salsa Es pimienta Tan solo Fuerza el llanto Muchos de los Muchos de los fieles No consiguen Llorar Por su propia cuenta Todavía no han sentido La Todavía no hemos sentido De nuevo Al llanto armonioso En nosotros Así que Eso nos ayuda A llorar ¿Sentirlo? ¿En qué sentido? En plan ¿Cómo lo voy a ¿Cómo lo va a sentir La gente Dentro de ti? El llanto Sigue Con nosotros El llanto Fundó nuestra orden Y sigue aquí No sois de aquí ¿Verdad? No sois de Drenadar No os preocupéis El llanto Os protegerá Ahí sigo quejándome De la loca Ese que mati La pimienta En los ojos Ok Bueno Gracias por su atención Y me voy a ver Si puedo ayudar A Andran Y a ver si Deja de llorar A ver ¿Estás mejor Andran? No Claramente no Se supone que me ha echado La vieja esa En los ojos Nos la ha echado Todos Según la cinta Os he echado pimienta Para que sintáis El llanto ¿Para que sienta ¿Qué? A lo mejor Es algún Tipo de ritual Me Me cago en su ritual Necesito algo Para limpiarme los ojos Agua o algo Toma ¿Puedo llevar un poco de agua? Todos lleváis agua Está en las raciones Vale Pues le doy un poco de agua Y Le Si haces así Le gastas una ración Gracias Andran Por no terminar Dejas de llorar El resto El resto Se te queda un poco Se te queda un poco El picor En los ojos Nada más Échate más No me importa Que me gastes una ración Tenemos de sobra Échatelo todo A ver si Te mejoras No, no Está bien No hace falta No hace falta gastar A ver si nos tenemos que pegar Y vas con un ojo tuerto No Se te queda un chenique ¡Hala! Pero bueno Gema Peggy18 Va Atentos Al loro ¿Qué ha pasado? No, nada Eso ¿Qué queréis hacer? Direccionar la taberna Y buscar Cómo llegar hasta la montaña Sí, ir a la taberna Muy bien Pues veis Una Taberna Eh Decidme vosotros el nombre ¿Cómo se llama esta taberna? Por y pisador No ¿Cómo se llamaban los ¿Cómo se llamaban los No Eh, inventado Nombre inventado No quiero ningún nombre que exista Quiero un nombre inventado ¿Cómo se llama esta taberna? Rápido Corazón de montaña Os dirigís al corazón de montaña Y dentro Esta vez sí que hay fiesta Esta vez sí que hay Gente Alegre Esta vez sí que No está el El triste ambiente Y el aura sombría Que estaba en Drenadar Aquí Emsista Eh Ahí Hay alegría Y justo vais a entrar Cuando alguien es arrojado al suelo Por la puerta De hecho choca contra ti Dargus Y te tira al suelo Es un Es un Es un borracho Eh Perdona Yo lo siento Lo siento Perdón Dejame que vuelva a entrar Y vuelve a entrar Tambaleándose adentro Es decir ¿Te le puedo meter un puñetazo? Puede Si quieres No, no Si ha entrado Esta taberna Este ambiente Este ambiente Es muy acogedor ¿No? Vamos a entrar Tengo ganas de entrar Entro por la puerta Siempre en plan Mirando todo el mundo Pues la verdad Es que por una vez Estoy de acuerdo contigo Después de 15 horas En una biblioteca Me apetece un poco de fiesta Esta vez Sí que vamos a buscar una Y que sí Que tu marido Nos invite a todos a cerveza Vamos a buscar una tabernita Venga A ver qué tabernita guapa Podemos poner Algo te invita a cerveza Vamos para allá Algo te invita a cerveza Esta está Vamos a pintarla aquí Tabernita Pero no grites Insensato Como el borracha Que es el del cumpleaños De Ángel Cuando dijo Ángel Venga invita al Chupito Y uno va al lado ¡Ven! Pero hombre Eso no se dice así Tal cual Muy bien Aquí tenemos Esta tabernita Pues dentro Nada Hay ambiente Algo más festivo Parece que De alguna manera Celebran algo Y están ahí Bebiendo Y comiendo Se rompon a camarera Y digo ¿Qué están celebrando? Oh Nada 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 en especial La verdad ¿Queréis algo? Sentaos Os llevaré ¿Cerveza? Sí Ya estamos Pandillos sentados Ahí pidiendo Yo una pinta De cerveza Por favor Os traeremos La mejor ¿Ves cómo se aleja? En la En la barra Hay Un elfo Moviendo cervezas Y tal Un elfo así Anciano Y os Al rato Os traen cerveza ¿Veis que el borracho De antes Sigue Sigue hablando Con un grupo? ¡Escuchadme! ¡No me vais a volver a echar! ¡Yo os aseguro Que soy Un monje De la palma! Os Os aseguro Os aseguro Coge Coge la cerveza De uno Y se le empieza A decir ¿Pero qué hace este otra vez? Y lo coge al suelo ¿Qué? No puede dispararle Así sin mucha presión Para que no le haga daño Y que se caiga Dispararle sin mucha presión Pero A ver si lo tira Puedes Pero le empujará O sea Le tirará Le va a hacer Le da como volar Será como un capirote fuerte En la cabeza Bueno no Mejor Le coge Pero será Gan perro largo De aquí Le coge Y lo tiran Fuera Se va otra vez Por la puerta Pues yo creo Que ese señor Animaba la fiesta Ese hombre Es todo palabrería Viene siempre aquí Y no hace más que molestar Ese hombre Puede que sepa algo Los borrachos Y los niños Siempre dicen la verdad Una cosa que diga La verdad es Que sepa algo Me voy a jugar Andra Creo que solo es un borracho Me fui a afuera A hablar con mi amigo nuevo ¿Qué pasa? ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres pelea? No, no, no Yo no quiero pelea alguna Es que yo Tengo sangre de la reina Soy el heredero De los reyes del pasado Deja que Te hace así Se pone como una postura Como de lucha Y te hace un golpe Con la palma En el pecho Que no te hace nada Creo que Creo que su bebida Está Está prácticamente vacía Si le parece Prácticamente Prácticamente No está vacía Pero Pero no No voy a beber más Que tengo No, le invitarás a una jarra De buena pinta Tírame con carisma Para persuadirle Después a París Es que yo tengo un menor Que no vuelvo No puedo Tengo que irme Pero Le hago una señal a Pandi En plan de Volveremos Volveremos a hablar Adiós Se va dando tumbos Hacia el agua Yo le sigo Le sigo En plan de Yo le sigo En plan de ¿Qué quieres? Eres muy insistente No, que solo quería Quería conocer esta ciudad La verdad Me interesa Soy Déjame Tío raro O te vuelvo a tumbar ¿Que me vuelves a tumbar? Te hace 8 puntos de daño Golpeándote en la garganta Una especie de luz Parece surgir de su puño Cuando te deja sin aire Y sales hacia atrás Disparado contra la arena de la playa A quizá Unos 5, 6, 10 metros Nosotros estamos dentro No te hemos visto Nada Va corriendo hacia ti Perdón 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 No quería No quería hacer eso Se me ha ido un poco la palma Lo siento Perdón Perdón Pues hazle daño A tu puño Es un de 4 Pues un de 4 En toda la mandíbula Muy bien Buen puñetazo Le das ahí la mandíbula Buah ¿Qué quieres que peleemos? Pues peleamos No tengo No tengo Todo el día Vamos 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 a pelear Ajarraja todo el rato Puedo salir A ver que le pasa A Andro Porque no vuelve Se apoya Con el barracho Se apoya Andro En un pilar Mirando En verdad Salgo afuera Y me quedo apoyado en la puerta Mirando a los dos Tontos pegándose Él Ves como que Pelea como un borracho Pero a la hora de pegar El golpe es fuerte y certero Si os pegáis No vais a recibir daño Pero será una pelea De Será Os podéis pelear A pegaros Que nos pegamos Que nos pegamos Muy bien Amigo Que yo solo quería hablar contigo Muy bien Pues vamos a hacer Vamos a hacer tres tiradas de fuerza Y el que Y el que más gane Tumba al otro La fuerza la teníamos apuntada aquí ¿No? Que era el comando ese El roll 2 de 4 No O sea Cuando pone F-U-E F-U o fuerza Ahí le das Y te tira fuerza Josema Ángel En caso de que Andral falle A esto Overwatch Y le pegó un disparo Y es para noquearlo Para no pegarle Para atravesarlo Para de Se están pegando Si tú le quieres noquearle Pues noquear Pero la pelea Se van a pegar Se van a pegar Adelante Tírame otra Yo cuando se peguen Ya es cuando se peguen Cuando acaben Andral Yo quiero ver el espectáculo Muy bien Pero amigo Que solo queríamos hablar Quería conocer algo más Esta región Pero la verdad Que pelearme contigo Tampoco está siendo Nada aburrido Sobre todo Por la tremenda paliza Que te está dando Bueno A ver Vale Nos quedamos con el 12 Muy bien Él ha ganado dos Tú has ganado una Digamos que tú Vas a acabar peor Os comencéis a Pegar Y rápidamente ves Que este hombre En realidad Parece que Si que posee Algún tipo de artes marciales Si que posee Algún tipo de Movimiento Que no decía En un inicio Porque se mueve borracho Y se tal Pero cuando pega Pega muy directo Pega muy fuerte Y te ha esquivado algún golpe Acabas en el suelo Con Pues no sé Vamos a decir que Un D4 más de daño En general De simple daño Te has hecho tres Y él Acaba cansado Con algo de sangre Cayendo por su boca Y un ojo un poco morado Pero tú acabas en el suelo Con los huesos doloridos Y Retirando agitado Ángel Aún me puedo levantar Le disparo al pie Para desestabilizarlo Y que se caiga Adelante Disparar Sin hacer daño ¿Sabes? Tampoco quiero Sí, no, no Se puede Pero como disparas tú Muy bien Pues le das en el Le da en el pie Y Se da una vuelta Se sostiene Con las manos Pero acaba Cayendo En la arena ¡Ah! Me atajan No es una batalla Honorable Me atajan Yo no te estoy atacando Te está atacando Aquel señor Daya Si quieres defender Voy, levanto a Andral Y cojo de la mano El borracho Y lo levanto también En plan de Tranquilo No me toques Enano Yo sé Defenderme yo solo ¿Quieres tú también pelea? Tengo para todos Os puedo Acabas de ver Lo que te acabo de hacer Sí Tu magia No me amedrentará Enano No, que A ver Antes Me ha parecido Escucharte decir Que pertenecías A la familia real Sí ¿Quién lo pregunta? A ver Solo Mario Yo soy Yo soy de La familia Por parte de Por parte de Primo O de Madre No me acuerdo Creo que Sí Creo que hace mucho tiempo Yo era Hijo Nieto De La Madre De No me acuerdo No me acuerdo Pero sé que tengo sangre real De la más realeza antigua ¿La realeza antigua? ¿De los Solomari? No, no No tan antigua Yo creo Ese E Erial Anderial 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 No me suena a nada Anderial Es el nombre de tu madre Andra ¿Pero cómo que…? Vale, entonces me quedo parado en plan de… ¿Cómo que perteneces a la familia de…? Pues creo que un primo de una madre de la hermana de… Otra vez vuelve a atramarse a sí mismo, ¿eh? Pero tú estás más dolido que él, tú estás más reventado, tampoco puedes… Eso lo tengo que hacer yo. Pues eso, eso me decía mi padre. ¿Espabilases? No, que yo era hijo de la familia real, aunque que espabilase me lo decía también mi madre con las cosas. ¿Quieres que te invita a comer y que te sepas un poco la moña? No, que no, que no, que me tengo que ir, que me estaré esperando en casa. Tengo que… Tengo que mover a los lomo tan de sitio que se quedan sin pasto. ¿Vives aquí? Sí, sí, ahí detrás, cerca de las casas, del fondo. Si… ¿Cómo…? ¿Se puede visualizar la casa donde es…? No. ¿Desde dónde estamos? No. ¿Cómo te llamas? Eh, Elak, Elak Siel. Tanto gusto. ¿Cómo habías dicho que te llamabas? Andra el Solomari. Ah, un placer. Un placer. Un placer. ¿No te suena de nada el apellido Solomari, en serio? Eh… ¿Viviendo de la familia que dices que viene? ¿Eres un primo mío? Sí, Solomari era el… No sé… Sí, era un rey, ¿no? ¿Sí? Bueno, que me toque. Tanto gusto, Madre Majestad. Me quedo mirando a Dargus en plan de… Mañana le buscamos cuando se le haya pasado miedo. Ahí, ahí. Todo súper muñeco. Me voy para adentro y me siento compando. Y me siento compando y le digo… Semejante paliza le acaban de meter a él. Y todo lo río en plan de… Andra, Ben. Una cerveza. Cojo la cerveza ahí. Y bebes agua, Chiri. Tráeme otra, por favor. Te las pagas tú, eh. Sí, sí, sí. Descuida, descuida. Pero si no tienes dinero. Pues por eso, descuides. Muy bien, pues ¿cuánto tiempo vais a estar? En todo esto ha pasado una hora. Es la hora diez. Pues supongo. Si queréis, pasamos la noche aquí y a la mañana siguiente vamos a buscar… No, hombre, la hora diez es como todavía por la mañana. Claro, estamos por la mañana. ¿Y ese hijo de puta ya va tan ciego? Vale, vamos a buscar en su casa. A lo mejor le pillamos a los padres despiertos. ¿Cómo? O sea, ¿la madre era Arial? Es tu madre, tío. Acuérdate el nombre de tu madre. Puedes escribirlo, una puta. Sí, estoy en ello. Qué feísimo está eso, no saberte el nombre de tu madre. De verdad. La mujer que te dio la vida. Pandi, el señor que le ha metido la paliza, parece ser que es familia de él. Podemos ir a su casa a investigar, a ver. Hasta su familia le mete palizas. A ver, tiene sentido. Son los dos unos borrachos. Cosas en común tienen. ¿Qué es eso de la alabarda punzante? El… 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 como llamaban a… a Anderial. Anderial, la alabarda punzante. Había leído Anderial. Bueno, Anderial. Anderial. Como el verbo andar, pero mal. Vale, pues vamos para allá, ¿queréis? Venga. Entonces vais a ir a… 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 a la casa de… a la casa de este hombre, pero no sabéis cuál es. Hombre, con lo borracho que va, yo creo que nos dan tiempo. Entrares a salir y este guión está de camino. Vale, pues hacedme una tira… hacedme una tira de destreza, a ver si la encontráis. ¿Todos? ¿De destreza? Los que le vayáis a buscar, sí. Todos. Los que… los que… los que hayáis visto hacia dónde iba, o sea, Andral y Dargus. Ah, vale. ¿Tirámonos destreza, Ficho? Ajá. No, perdón, 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 perdón. Intelecto, intelecto, intelecto. No, perdón, perdón, perdón. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Pero aclará que… ¡Sabiduría! No, espera, ¿cómo era? ¿Cómo es desternir a la vida? ¡Me cagaba en Dios! ¿Cómo es disternir a la vida? Tirad desternir a la realidad y ya está. Vale. Un día. Nah, suficiente. Un 7. Sí, pues podéis… de hecho podéis verle ahí todavía tambaleándose contra… contra una de las… contra una de las… de las casas. El chaval ese es el que se… el que se supone que es familia de… Y entrando dentro. De Andral. Tienen el venazo borracho y lo mantienen los dos. O sea… ¿Qué insinúa? Hace tiempo que no me emborracho, ¿eh? No insinúa nada. Eres un borracho y punto. ¿Vosotros no lo sabéis? ¿No me emborracho delante vuestra? Pues no. Tienes problemas con el alcohol Andral. La cerveza te la bebés como si fuese un agua. Pues que son agua para mí. Lo estábamos hablando mientras vamos para… para la casa. Bueno, pues es aquí. Toco la puerta ahí. ¡Machado! Abre la puerta. ¡Otra vez! ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué queréis de mí? Venía a conocer a… a mi… y me quedo mirando a todos en plan de… a mi familia lejana. No sé de qué me estás hablando. No te conozco. Sí. Tú… tú eres… familia de Ande Irian, ¿no? Bueno, eso me decía mi padre. Pero… ¿Están tus padres? ¿Ande? Mis padres… fallecieron. Eran… Eran… Vintrales. Pues… Eh… Ande Irian era mi madre. ¿Ah? Pero ella vivió hace mucho tiempo, ¿no? Sí, hace… Pues unos… Ocho eones. ¡No, hijo, no! Tanto no, bruto. 4.500. 4.500 años. Por 5, entonces. ¡Ah! ¿Cómo va? Me duele mucho en la cabeza ¿Queréis algo? ¿Puedo ayudaros en algo? ¿No tenéis algo para la gente? Sí, me puede ¿Nos puedes dejar entrar? Es que me encuentro un poco mal ¿Me podría ofrecer agua? No, no, esta es mi casa ¿Podríais ser bandidos? Se vuelve a poner en posición de Largo No sé qué queréis de mí Pero no Saco la espada y se la pongo en el cuello Y le dijo, déjanos entrar Hazme una tira de enfrenta a la destreza ¡Pero bueno! ¡Gimo! ¡Que se como lanzar bola de fuego! Cualquier arma tendría que ser en las manos Este hombre sabe pelear Este hombre sabe hacer cosas Mueve las manos Como para tirar tu espada al suelo En un movimiento muy rápido Nada más la has desenfundado Pero consigues apartarlo Y ponerle la espada justo en el cuello Se echa atrás un poco ¡Guardia! ¡Que se lía! ¡Que se lía! ¡Que se me dejáis hacer esto! Lo meto dentro corriendo Lo meto dentro corriendo Y nos metemos todos corriendo Y yo cierro la puerta Soy la última en entrar Y cierro la puerta Para que nadie nos oiga Me quito uno de mis calcetines Y se lo meto en la boca ¿No tienes calcetines? Si no llevas no tienes nada No, llevas tabla Llevas zapatos La mano de Pandia ahí Con la zarpa peluda ahí ¡Que lo vas a ahogar! ¡Que lo vas a ahogar! Le tajo que... Ah, sí, vale Pandia, hazme una tira de destreza enfrentada O de fuerza No, tú tira con fuerza Si lo que estás haciendo es fuerza No, no quiero ahogarle, ¿sabes? Ya, ya, ya Pero házmela, házmela ¿Así? Sí, sí Porque se va a zafar de ti Se va a mover en movimientos muy buenos Y te va a dar una patada en la parte trasera de la pierna Y otra en el lomo Dejándote dolorido en el suelo ¡Largo de aquí! Se vuelve a poner una... Y ahora sí que se pone una postura de combate Que es un arte marcial bastante visible Sus puños muy cerrados Y sus músculos muy tensos ¿Puedo usar parlamentar? Intentar tranquilizarlo un poco En plan de... No venimos a hacer nada más Con menos cuatro Hostia Le has puesto la espada en la garganta ¿Ella? Claro Pero vais juntos Pero vais juntos Es un seis Es un fallo ¡Largo! ¡Largo de mi casa! ¡Ahora mismo! ¡No me obligáis a haceros nada! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera o llamo a la guardia! ¿Puedo tirar discernir la realidad ahí dentro? No hace falta Es una casa pequeña Algo maloliente Pero como... Sí, o sea, no sé Está... Hay cosas tiradas por el suelo No hay muchos muebles Es una cosa muy sencilla Vale, le digo al borracho este Te daré dinero Si nos das algo de información Sobre tu madre No su madre, no Su familia ¿Qué coño queréis de mí? Sobre tu familia ¿Qué queréis? ¿Qué información? ¿Quiénes sois? ¿Qué preguntáis? Simplemente es porque Creemos que puedes estar emparentado Con... Al señor Que has agredido primero ¿Cómo voy a estar emparentado con él? Estamos buscando información Sobre la familia real Y sobre la montaña No es mi problema ¿Quieres ayudarnos? ¿No? ¡Lárgate aquí! Pero estás delante del Rey Fénix, idiota Necesitamos saberlo ¿Qué tontería es eso? No sé quién es el Rey Fénix No me importa Mi madre me dijo que era la familia real Pero creo que era mentira Creo que... No era mentira Era su madre Creo que lo decía Solo para que me callara Y me sintiese especial En verdad lo sé Pero a veces... Pero a veces me emborracho y... Y lo digo Si quisieras sentirte especial Puedes venir con nosotros Y ayudarnos ¡No sé quiénes sois! Y no me importa vuestra misión Yo solo quiero llevar una vida tranquila Largo de aquí Largo de mi casa No soy de la familia real de nadie No soy nadie ¡Fuera! Salios todos un momento Y me pongo a hablar yo con él A ver si... Parezco a la Virgen Sista de Guadalupe Sin son de la luz Ya, ya veis Ya Salimos Salios todos un momento Tú también, fuera No quiero darte otra paliza No vamos a hablar las cosas No vamos a hablar nada ¿Quién eres? No queremos hacerte daño Ya te lo he dicho Habéis entrado en mi casa Y me habéis amenazado No me fío de vosotros Ha sido ella Ha sido ella Es un descuido Me da igual Largo Es un descuido discursiva No, no, no Vámonos Vámonos Porque se va a hablar más Y luego va a ser más complicado hablar con él Vámonos Y ya volveremos a hablar con él A lo mejor mañana Ya no está borracho O más tarde Y podemos... Pues por eso Pues vale Pues nos vamos Vayamos a la montaña Sí, vamos a seguir con nuestra misión Andral Y si eso cuando... Cuando volvamos Y así eso Cuando volvamos Pues... Si no está borracho Está mal Ruidoso No, este hombre no Pani, tu pata ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? De uno de los callejones Donde la luz No parece haber llegado Donde los arcos hacen una tremenda sombra Era un callejón especialmente oscuro Justo al lado De la casa de Elak Se ve una luz ¿Puedo ti? ¿Puedo ti? ¿Dice ni la realidad? No creo que se coma ningún cepo No hay cepos No hay cepos en el suelo Pero lo que aparece de esa oscuridad En mitad de un día A mediodía Sí que se forma un callejón completamente negro Y de ahí Podéis ver que Un poco al fondo Quizá medio callejón Hay una luz amarilla Pero de un amarillo sucio De un amarillo feo De un amarillo horrible Como el amarillo de un arco De un limón podrido Y esa luz ilumina un rostro Unos ojos pequeños Tapados por un sombrero Hostia, que este es otro pago Un pálido y delgado elfo De rostro arrugado Y cabellos morenos Junto a grandes patillas Ataviado con una armadura negra Y cubierta de negro óxido Y motivos oscuros Carga con velas Un farol brillante Y una larga pala Más parecida a una labarda Que una herramienta verdadera Su voz es profunda Pero melosa Con un lenguaje pulcro Vos sois claramente seres ruidosos Incapaces de contener su lengua Y sus palabras Seres que no ocultan sus intenciones Al primer borracho que encuentran Al primer ebrio con el que hablan Personas que gritan a viva voz Ser reyes del pasado Más cuando eso es imposible Tened cuidado Solomari Monarca del Fénix Hijo Del Protector Tened cuidado Pues las palabras fluyen en el aire Y viajan Tened cuidado Pues la gente escucha ¿Y usted qué me hace? Yo Yo soy solo La última visión La última visita Para aquellos que mueren Para aquellos incautos Evintrales Que no tienen tumba familiar Yo soy enterrador Mi nombre es Gergo Gergo Gilion Me vas a cambiar el nombre Para acordarlo Sí ¿Y qué hacen un callejón? Van que hacen especialmente en ese callejón Es un buen lugar Para contactar con vosotros Sin exponerme a la luz ¿Y por qué quiere contactar con nosotros? Oh Para advertiros Pequeño enano Para advertiros Que modaréis la lengua De ese elfo Que viaja con vosotros Pero no todo el mundo Arcos No sin saber Quien es vuestro amigo O vuestro enemigo ¿Y usted es amigo? Oh Yo soy la última visión Yo soy amigo De los muertos Y enemigo De aquellos Que los odian Y los ofenden Pero está diciendo Que hay Personas Que pueden ser Nostros enemigos En la ciudad ¿Así escuchan el nombre De Solomari? El nombre De Solomari Puede despertar Grandes Acusaciones En verdad Recomendaría Al hombre Que porta Ese título Que se escondiese Para no volver A mostrar Su rostro Y tuviese Cuidado Con aquello Que viaja En la luz Pues muchos Dicen Que en la oscuridad Profunda No se puede observar Desoyendo Y desatendiendo Los males Que bajo la luz Misma Caminan Me estás Insinuando Que Corro peligro Si alguien Se entera De que Sigo vivo No insinuo Nada Maese Solomari Monarca Del Fénix Hijo Del Protector Mas Si que Continúo Avisándoos De que Mostrar Vuestro Título Como si Fuese Una Prenda A los Ojos De una Doncella No es La Mejor De las Soluciones Y con Y con Estas Últimas Palabras Y Advertencias Quisiera Apartarme Recomendándoles Por último Que Obviasen Todo Este Lugar Que Se Fuesen De Drenadar Y Desistiesen En sus Intentos De Alcanzar La Sirobiela Como sabes Que vamos A la Sirobiela Pues Porque Un Gorrión Vuelve Al Nido Y Un Monarca Vuelve A su Castillo Nos Despedimos Por Ahora Maese Solomari Desoíd Mis Palabras O Atendedlas Con Razón Abre El Abre el Farolillo Y Sopla Desvaneciéndose El Callejón Queda Completamente Oscuras Y Escucháis Unos Últimos Pasos Muy Silenciosos Pues Ander Ya sabes Lo que tienes que hacer Callarme Como una Puta O inventarte otra identidad Mientras estemos Aquí Podría Usar Ahora Te llamas Manolo Cuanto Cuanto Menos enemigos Mejor Para nosotros La verdad Podrías Hacerte Pasar Por Mi Hermano O Por Hermano Manolo Ander Cuidado Somos Los Dos Elfos Podría Colar Inventarte un nombre Cualquiera Y tenemos que llamarle así O sea que Sed precavidos Que no se os escape Solo Mari Ni Es la hora once Podría usar el nombre De los huérfanos Antiguamente A A cualquier Huérfano Sin padre Ni madre Se apellidaba De Y un nombre por delante Ponte Oregano Demente Podría llamarme Porgas De No le ha gustado O Extranudo ¿Eh? ¿Cómo te vas a llamar? ¿Cómo te vas a llamar? ¿Cómo te vas a llamar? Porgas Ya está Espérate Escríbelo Escríbelo Porfa ¿Pollas? Buah Ojalá Este es nuestro amigo El Pollas Port Port Muy bien Qué fuerte Parece que tengo que esconder Mi puto nombre ¿Quieres Quieres que te lo cambie ¿Dónde lo has escrito? ¿Quieres que te lo cambie En el Lo voy a cambiar En el roll 20 Sí Por si acaso Me equivoco Sí Port Port Cast Muy bien Así te llamas ahora Vamos Hacia la montaña O buscamos información O Porgas Quieres buscar información Sobre ti aquí Si es que Si buscamos información Pero si preguntamos demasiado Acabaremos en el mismo lugar Para eso no me cambiaría el nombre Montaña O que despeciar la ciudad ¿Qué opinan? Vamos a la montaña Vamos a la montaña directamente Ya está ¿Nos dará tiempo Ángel? ¿Hasta las 8? ¿8 de la noche? No ¿9 sí? ¿Qué? A las 8 tendría que cortar A Bueno si eso No A las 9 tienes que cortar A las 8 tienes que cortar seguro Así que tenemos una hora de corte Vamos a seguir Vale Cuando estáis caminando Hacia Hacia la montaña Que se ve Bastante clara Bastante grande Frente a vosotros Hay una casa Grande Hay una casa Que sorprende Por destacar Frente a las demás Porque fuera Hay un montón De botellas Un montón de botellas Vacías Y tiradas Contra Contra el suelo Y desde el interior Escucháis una explosión Pfff Y por la puerta Aparece un montón De humo En la puerta De la casa Pone Alquimista Venga Un nombre para Alquimista Yo he usado El nombre De la posada Adelante Chat Lo podéis decir vosotros También Bringer Bringer Alquimista Bringer Alquimista Algo que vais a hacer Nos asomamos O que es Nos vamos para mirar Dentro hay Al asomaros Hay una tienda Estanterías Muebles Todo lleno de frascos Todos son frascos Y frascos Y frascos Y botellas Y frascos Y frascos Y del fondo Aparece Pero en el suelo También O sea Es difícil caminar Sin pisar uno Y de fuera Aparece un montón De humo Y de Y de De humo verde Y sucio Y del fondo Aparece Una Una mujer Que comienza a toser Perdona ¿Está bien? Sí 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 Estoy bien Estoy bien Gracias gracias No pasa nada No pasa nada Ha salido mal Pero Pero todo va bien Todo va bien Ah Que clientes ¿Puedo ayudaros En algo? Está cubierta Como de Una parte suya Está cubierta Como de un polvo verde ¿Puedo ayudaros en algo? Tiene algunas Pociones Velixires Que sirvan para aventureros Sí 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 Claro 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 Aquí fiamos a ventrales Por supuesto Por supuesto Veamos Y comienza Comienza a rebuscar Venid Venid Pasad Pasad Y pasáis Con dificultad Rodeando los Los botes Los cristales Los vidrios Aquí tenéis Esto es más o menos Lo que tengo Puedo preparar más cosas Pero ahora mismo No me queda mucho Mucho stock Estoy con una última Remesa Y una nueva Y una nueva Preparación De cosas Pero Ahora mismo Esto es todo lo que tengo También tengo un par de pociones De salud Ahí Ahí es donde Quiero ir Oiga Una pregunta ¿Usted Conoce algo Sobre el corazón Del ave De las heladas Montañas? El corazón De la monta... A ver A ver Gemma Espera Gemma ¿A qué te estás refiriendo? A Al objeto Que hacía inmortal A Andra Eso es el corazón De un fénix De un ave fénix De un pájaro Que vive en las montañas No es lo que buscamos No es lo que buscáis Buscáis el corazón De la montaña Sí Pero le estoy preguntando Sobre ese objeto inmortal Si conoce algo No No Una cosa tan Una cosa de Dunlur A saber El agua carbonatada ¿Para qué sirve? ¿Qué perdón? El agua carbonatada ¿Para qué sirve? Pues Puede servir un poco Como la pimienta Para Echarla Y Aturdir Aparte de O sea O sea Que era Alquimista Sí Sí, alquimista Aparte O sea Verá Tengo un problema Yo Respecto Intuyo Que a salud Ah, no, 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 no Yo medicina No, eso a los clérigos Creo que hay una pequeña capilla Del llanto armonioso Aquí cerca Ya Pero A ver Yo se lo comento Y si usted piensa Que ellos me ayudarán Ya me indica usted Verá Hace Hasta no hace mucho Yo Podía Usar Una especie De poder El cual Podía Transformarme Y hasta Hace nada Inhibición Inhibición Mágica Yo de magia No sé nada Yo sé De ciencia Yo soy Química La magia Es para Los eruditos Y la voluntad Yo me baso En la naturaleza Pero no sé Si es Magia Si es química Ni es nada O sea Simplemente Yo Conseguí Transformarme Y ya está Puedo 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 Venderte Puedo Venderte Puedo Venderte Puedo Venderte Algo De Un elixir O algún Remedio Pero No me va a servir Ni de poderes Ni de magia Yo no sé No soy curandera Lo siento De hecho Lo único Que no produzco Aquí Son las pociones De curación Las exporto De lanaria Las importo De lanaria Pues Podríamos Mira Mira El chaval En el rol 20 Si Si Podríamos O sea Me acerco Me giro Hablando con ellos En plan Podríamos Acercarnos A la capilla A ver si De alguna manera Saben Como curar Mi 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 dolencia Por decirlo De una manera Sois Tontísimos Podéis Hablar O sea Está hablando Él con la mujer Y nosotros Dos aparte Claro Pero Pero Ahora Ya Te está Preguntando Ah Vale A media zona De ácido Si 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 Pero La aportas Tú Que seguro Que tienes Mejor punto Que yo Aquí Aquí fiamos A evintrales Podéis pagar Solo la mitad Y la otra Cuando terminéis De vuestra aventura Todos sabemos Que muchas veces No tenéis dinero Para pagar Los Los El equipamiento Así que Os puedo Pagáis solo la mitad Y cuando consigáis Vuestros tesoros Vuestra paga Si 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 No tenemos Mucho dinero La verdad Nos vendría De perla Y El fuego líquido Está ahora Tres por uno Tengo que deshacerme De una pequeña remesa Que tengo Desde hace días Y señala Y señala A Tres O sea Seis Siete Ocho potes De fuego líquido Que están En una estantería Muy inestable Oye El fuego Nunca viene mal Si esa cosa Que al suelo Revienta Ya le he comprado Pillo uno de ácido A mitad Pero lo del fuego A mitad de precio Píllate varios O sea No solo tres Tres por uno No, no Tres por dos Tres por dos Claro Yo pillo uno de ácido He dicho tres por uno He dicho tres por uno Eso ya es canon Es canon Has dicho tres por uno No, es tres por dos Y se los quiere quitar Es tres por dos Podéis regatearle Mire La verdad es que Queda del fuego líquido O sea Tiene ocho ¿Cuánto vale una? Una solo Son veinte arcas Fiando a A diez Pero Si os lleváis dos Son O sea Si os lleváis tres Son cuarenta arcas Fiando a veinte Tres 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 botes Tres botes Tres por veinte arcas Como si fuese tres por uno Solo que luego me tendréis que dar las otras veinte al volver ¿Qué hacemos? Va, eh Lo pillamos tú y Lo pillamos a medias También ¿Pandy? Yo tengo Eh Se me ha río el rojo veinte Me quedo Me quedo mirando a Pandi Como está mirando fijamente A la de pendiente así Yo quiero Dos Fuego líquidos Solo para mí Y se los pago Ahora Eh Cuarenta arcas No Dos por uno Son No, es tres por uno Te llevas tres y pagas uno ¿Tú lo has dicho? No Perdón ¡Ah! Tres por dos Tres por dos Tres por dos Uno por uno Y tres por dos Y si es tres por dos Sale a veinte arcas Ajá Veinte arcas Y otras veinte Tenéis que pagar a la vuelta Pandi te fía Aprovecho Arcas Y Y te dejo que te lo quedes tú Yo no lo uso Si no te fías de mí Yo no lo uso Una Tenerla en mi mochila Y ya está Pues me quedo yo las otras dos Pero a ver Al final Lo de uno Es de todos Somos un equipo Si hay que usarla En algún momento Dejársela a alguien Que al final Da igual Es porque te va a salir Más barato Pagar ahora Vale 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 Ángel Dime ¿Qué daño tiene la poción de ácido? Te lo miro Pues Le dejo Diez arcas Bueno Le dejo No Le doy A ver Un momento Perdón Apunta Apuntalo Si puede Dejado De las potes No Luego Cuando se lo meten Al inventario Si El ácido Al impactar Causa corrosión En un metro cuadrado El líquido Atraviesa Y se extiende Durante 20 segundos El líquido Es narrativo O sea El daño Es narrativo Dependerá Del momento En que vayas A utilizarlo Pero es peligroso Es peligroso El ácido A ver Supongo Que si se lo tiro A una herida A la más Que si se lo tiro A lo que sea El ácido Es peligroso Entonces Te damos Una de fuego Una de ácido Y habéis pido Un poco más No A ver Vamos a ver Fuego líquido 3 Vale Yo solo puedo pagar Joder Son 20 arcas Yo te doy 10 Y tú pagas Las otras 10 Ya está Vale Ya está 20 José Malacámara Ay perdón Que se me ha ido Vale Aladrida 2 de fuego líquido Póntelos Vale Vale Y el aceite Tiene usted Alguna oferta No De hecho El aceite Casi me falta Un poco Pues Le compro uno Muy bien 10 arcas 10 arcas José Malacámara Estoy intentando ponerla Pero no va Joder Cuelga y vuelve Sí Me va a tocar Colgar y vuelve Un segundo Vale Pues restaos el dinero Que tal Sí Sí Yo ya me lo he restado Y me he añadido Las Entonces tú tienes Adaldrida Adaldrida Tú tienes 2 pocines de fuego Pandi tiene una Una de ácido Una de ácido Tienes tú Dargus Y uno de aceite Para Pandi Sí Muy bien Pues restaos el dinero Podéis recordar Que podéis pagar la mitad Pero luego Lo restos lo tenéis que pagar Al volver Yo lo he pagado El aceite yo lo he pagado De entero Vale Vale El aceite no Yo he pagado la mitad Yo he pagado la mitad Luego me pasaré Y si me muero Pues mira Si no De hecho Fiamos Fiamos porque confiamos Pero muchas veces Bueno La mayoría de las veces El Evintral vuelve Si no vuelve Suponemos que va muerto O que no hace falta Que O sea que O que no ha querido pagar En ese caso No puede volver a comprar Aquí Suelto un par de Solía suelta Un par de De albatros Para que llevaren Su imagen A A Otras tiendas De alquimista Y así no les venden Tampoco De hecho Hablando de lo cual Posado un momento Entonces Así rápidamente Dibuja la cara De Pandi En otro folio Bueno ¿Quién se ha fiado dinero? Yo no Eh Sí Vale Os dibuja las cuatro caras De vosotros Las pone cerca Si no volvéis Si no volvéis a pagar Las mandaré Para que sepan Que o bien Estáis muertos O bien No No os vendan Nada más Pagar Alquimista Te lleva un correo Del banco No Simplemente La Esa Ellos Se arriesgan A que vosotros Os vayáis Pero si no Si no Pagáis Cualquier otro sitio Os obligarán A O sea No os venderán Nada más Te hemos apuntado Que tengo que pagarle 15 más Porque si muere Igualmente No tendrán que pagar Más en ningún otro sitio Así que Pues eso Tenéis Tenéis dos días Pues ya estaría ¿No? Aquí Mira eso Papá ¿El qué? Mira eso ¿El qué? No he visto O sea No puedo mirar Discord Ojo Joder Si abro Discord Se mueve todo Pero bueno Ese no es Pandi Pandi modo desenfrenado Ese no es Pandi Es Un panditocho No 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 es Pandi Muy bien Pues Gordísimo Os vais de Os vais de ahí ¿Qué haréis a continuación? Me gustaría acercarme Donde La capilla esta De los clérigos Para preguntar A ver si Pueden curarme Os parece bien ¿No? Sí Vamos Sí ¿Te va a acercar? Muy bien Podéis ir a una Podéis buscarla Dando un par de vueltas Y llegaréis a una Pequeña capilla No muy alta De Techos Espera no Es este mejor Creo A ver Este mejor Sí Este mejor Pero bueno Esto es Una Pequeña Capilla De a lo mejor Tan solo dos pisos De alto Y no más grande Que el edificio Del alquimista Con Todos son arcos Y bóvedas Con una Verja abierta En la Que rodea El recinto Dentro Desde dentro Podéis ver Que apartado Hay unas pequeñas Lápidas Ennegrecidas Por el tiempo Y cubiertas De mo Y la puerta Está abierta Se nota Que la fachada Está Cuidada Pero el resto Parece todo descuidado La puerta Es grande De hierro negro Y colado Con Tachuelas Al exterior Abierta También Entramos Entonces O entro yo Primero Eh Buenas Entramos Todos Dentro Dentro Se escucha Se escuchan Lágrimas Se escucha El llanto De personas Hay al menos Dos o tres Personas Sentadas En las En En la En las banquetas Que las banquetas Apuntan hacia la puerta No hacia No hacia el fondo De hecho Se están Es precisamente Están mirándose A vosotros Mientras lloran Al fondo De hecho Al fondo De hecho Hay una para elisa No hay nadie Así Más Ornamentado Ni Ni que digas Si lo Si lo miras Eh La veréis Arriba Ah No lo puedo ver Si Está ella La perfecta A la tortuga Ah la tortuga Ah porque no se me verá No se me carga la imagen La que te he intoxicado Antes casi Ya ya Voy a recargar la página Pero no se me carga Se me aparece El nombre ahí Transparente Ah porque tienes que darle Doble click La verás minimizado Si Lo puedes minimizar Le das doble click Y ya está Vale Eh La perra esta Macho Ya no Como me vuelvo a intoxicar Vamos Eh Dis Soy incapaz Soy incapaz de hacer Un personaje Que te caiga bien Si Bueno Bogipón Pero Todos te caen bien Mal Todos Eh Buenas Disculpe Chhh Y se hace un gesto Como para Se hace un gesto Como para que subáis Ah vale Pues subimos 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 Yo Yo me quedo Poco a distancia En plan de Yo no subo Estaba metida pimienta Yo no me fío Después de ver Lo que ha hecho antes Veis a la mujer Eh Está Se vuelve a sentar Cerca En la parte de arriba Desde la parte de arriba Es como una Como un Como un O sea Una escalera lateral Os lleva hasta arriba Y en el Es una El piso tiene como Vallas Y se puede ver Eh La parte de abajo La parte de abajo Exacto Podéis ver a todos A los fieles ahí De cara a la puerta En la parte de arriba Así que está iluminada Toda la La pequeña capilla Está iluminada Con velas Con velas tenues De un color Eh Algunas rojizo Y otras de un color Verde oscuro Y Y la mujer Está sentada En una Silla No en el centro Sino en uno de los lados De la capilla Aquí si que hay algún tipo De mesa Con Con ornamentos Hay un par de Símbolos Y un par de 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 candelabros Pero todos son De la balobargia Que es la región Normal y oficial Del reino Eh Disculpa Ellos han subido Y están un poco más Lejos de las escaleras Sentados Bueno Sentada ella Ah Vale Pues subo Yo subo las escaleras Pero me quedo En esa escalera En plan Siempre manteniendo Distancia de ella Quería preguntarte Antes hemos ido Al alquimista Y Me ha dicho Que ella no trata Ningún tipo De dolencia O Tema de magia Pues Me ha dicho Que aquí A lo mejor Podrían ayudarme No hay respuesta A ver Verá Yo hasta no hace Mucho Podía usar Una especie De poder En la cual Me podía transformar Pero ahora ya Misteriosamente No puedo Quería ver Que si Usted podría Hacer algo Al respecto No hay respuesta Se me empieza A hinchar La vena Y Ya empiezo A apretar El puño Señora Me está Escuchando Le pregunto ¿Qué edad Tiene usted Señora? Le hago así En el hombro Si te acercas Se retrocede No 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 sentís El llanto Habéis venido aquí Por motivos Egoístas Buscando Algo De mí Pero no sabéis Qué es lo que Quiere el llanto De vosotros El llanto El llanto Armonioso Es el fin Del dolor Es el fin De la pesadumbre El fin Del sufrimiento El llanto Armonioso Os abrazará Desde la oscuridad No temáis Pues sigue vivo Pues sigue vivo Sigue viva En nosotros Se levanta rápidamente Y te pone las manos En la cara No temas Hijo mío El llanto Te convertirá En su sollozo El llanto Te volverá a amar Pues todos sus hijos Pueden abrazar La oscuridad Tus dolencias Y tus males Terminarán Cuando abraces Al llanto Armonioso Quiero Quiero abrazarlo Quiero abrazarlo No Veo a través De tus mentiras No Ahora Miento Señora No miento No deseas Al llanto No ahora Pero volverás Pero volverás Todos volveréis Sobre todo tú Jovencita Disculpe Todos volveréis Cuando estéis perdidos Todos volveréis Cuando las mentiras Hayan superado A la realidad Cuando estéis perdidos Y desolados Aquí os esperaré Pues el llanto Armonioso Os acoge a todos Os amará En la procesión Eterna Y os guiará Todo esto Lo está diciendo Mientras me tienes Y agarra la Ya te ha soltado Ya te ha soltado Ah vale Y os guiará Por siempre En penitencia Oh Llanto Armonioso Señora Relaje un poco ¿Qué es el llanto Armonioso? Todos escuchar Y nadie dice nada El llanto Es la oscuridad El llanto Es la reina Verdadera El llanto Armonioso Fue La que tomó Nuestro pesar Pues la muerte De su hijo Le trajo La desticha Que quiso Compartir Con todos El llanto Armonioso Descansa En lo profundo Del bosque Pero está Viva Volverá ¿Está hablando De Ande Irian? Eso iba a decir El llanto Armonioso Podría ser El llanto Armonioso No da Un nombre No dice Una verdad La Alabarda Punzante No le suena De nada Perdón ¿Ha dicho Que sigue Que sigue En el bosque? Sí Se silencio Se silencio El llanto El llanto Armonioso Volvió Volvió De entre La muerte Y su antiguo Nombre Fue Ande Anderial Más Más volvió A nosotros Convertida En algo Más Y dígame ¿Qué pasaría Si algún Viajero O algún Creyente Pisara El bosque? Si no pasa nada Entonces Coge Coge El bastón Y se lo Golpea Contra la cabeza ¿Qué? Y lo vuelve a hacer 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 La paro La paro Le quito el bastón Por mi culpa Por mi culpa La máscara Se rompe Se desquebraja Por una parte Mostrando el rostro De la De la Killkipnos De la tortuga ¿Cómo he sido Tan tonta? ¿Cómo he sido Capaz? ¿Cómo he sido Así de estúpida? Vosotros No queréis Al llanto Dentro De vosotros Lo queréis Para vosotros Y moriréis Por ello Y moriréis Atacad Sufríe Pero Pero ¿Por qué? No hemos hecho Nada Atacad ¿Quién? ¿Quiénes? Y con esto Terminaremos La partida De hoy No No ¿Cómo lo da tiempo? Porque se ha quedado Lo mejor Y yo quiero ir al bosque Ahora Encima La siguiente partida Bienvenido hasta No sé qué Tirada de iniciativa La siguiente partida Empezará con una tirada De iniciativa No es Un secreto Un saludo A todos Espera ¿No vas a repartir puntos? Mira Claro Vamos a repartir Venga Vamos a repartir Experiencia Que la última vez También te pasó Es que me acuerdo Muy bien Pues Vamos a ver Este Como la campaña Es más corta En vez de tres Objetivos Hay dos objetivos Por campaña El primer objetivo Era Espera Los tengo apuntados Se me ha olvidado Madre mía Josema Lo ha caído Tu madre Es que Realmente No conseguí O sea A ver No No conseguís Experiencia No por No por Objetivos A ver El primer objetivo Era A ver Técnicamente Si que lo habéis Conseguido Porque habéis Averiguado Sobre el llanto Así que Uno de experiencia Si Pero el segundo Era conseguir El corazón De la montaña Así que ahí No hay experiencia Bueno La siguiente No ponemos Uno de experiencia Uno de experiencia Es en En tu hoja En tu hoja Hacerlo todos Porque si no Luego lo tengo que revisar Es un coñazo En tu hoja de personaje Pone Nivel 6 Y al lado Px1 Pues ese uno Lo conviertes en un 2 Vale Vale Ya está Pues Y ahora También me he puesto Antes lo de Ahora Dos botes Y Bien 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 Ahora Experiencia Por Hechos Épicos Y legendarios Actuaciones Muy bien hechas Adaldría Súmate uno Por haber leído Por haberte estudiado Y haber leído La mitad Del Del texto De experiencia También Si uno de experiencia Ese hecho épico De leerte 14 páginas 7 7 Se te quedan Otras 7 Bueno me leí Las 14 Pero me he preparado Las 7 Y No muy bien Muy bien Para la siguiente Para la siguiente Antes de la experiencia La partida empezará Con ella leyéndoslo Vale Y venga Vendedme cosas A ver Yo he estado Descopiando Bueno Descopiando de Andra Intentando averiguar Por qué se llama Así todo Yo creo que Andra Ha goleado Súper bien Lo de su pasado Pero eso es interpretación Ahora es Hechos Hechos Buenas ideas O planes A esa hora La paliza Contra el borracho No Ha sido una idea Pésima A ver Yo he tenido Buena idea Estar allí En plan de No Tienen que ser ideas Tienen que ser ideas Activas No pasivas Ir a la capilla Ha sido buena idea Porque hemos descubierto Cosas sobre el llanto De nuevo Sí pero de nuevo Veo De nuevo veo Que como Están saliendo las cosas Veo que Sois muy poco discretos Preguntando Llegáis a una persona Y le preguntáis Que sabe Directamente Entonces nada Nada al respecto De Nada al respecto De preguntar Me parece una buena idea Pues entonces No hemos tenido Buenas ideas Porque lo único que decís Llegar a un sitio Y le preguntéis Directamente Y por eso Quizá Haya gente Que realmente Sepa que Andra el suelo María está por aquí Yo he intentado Averiguar Sobre el pescador De nuevo Nada que sea Averiguar y preguntarme Vale Tiene que ser una buena idea O un plan Así que como no tenéis ninguna Vamos con Cuando he hablado Cuando he hablado Con el de ¿Cómo se llama? Con el que salió La del No Preguntabas No No era una buena idea Ni un plan Es algo que tenga que Tiene que ser algo Que nazca de vosotros No algo que yo haya preparado Hombre No podéis decir Que una buena idea Es entrar a tienda de alquimista Porque evidentemente I vais a entrar ¿Sabes? Entonces Tiene que ser algo Mira Si hubieseis ido por el camino Ese que no habéis cogido Eso hubiese sido una buena idea Un plan ¿Habéis visto? Yo sabía Ahora Pues vamos con interpretación ¿Quién me ha interpretado bien? Yo creo que Andra La ha interpretado súper bien Cuando se ha puesto A contar Lo de su pasado Y todo A mí me ha gustado mucho O sea Me he quedado Pillada Escuchando Muy bien Pues pongámosle Un punto de experiencia A 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 Yo como mucho le estás descompiando de Andaluz hasta que se aclaras de Amazon un poco, pero no es experiencia. Yo interpreto mejor a Pandi, pero no es. No, es que tampoco han tenido la oportunidad en ningún momento de poder explayarse. Pues ya veremos. Con el respeto al bosque y eso es el personaje. Pues ya veremos en otra ocasión. Terminamos con este, el tercer episodio de Monarca de Niebla. Un saludo a todos y hasta la próxima.